Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, la fusión de Gojo Satoru quedó expuesta por la flor de la escuela. Autor, un de Featen Rose, capítulo 343 sometieron a los serafines, los serafines son diferentes. Liuzimo lo abrazó y Liuzimo siguió golpeándolo en la cabeza. No podría hacerlo si quisiera exponerse. Ahora Liuzimo no le da ninguna oportunidad de dejarlo. Pudo exponer su cabeza a un autoexamen a tan alta temperatura, y el cuerpo del serafín rápidamente se quemó hasta convertirlo en una pila de huesos negros. Ahora la intención asesina de Liuzimo se ha condensado al extremo. En esta área del núcleo del sol, Liuzimo emitió una vez más su enorme bola negra de energía, envolviendo directamente a los serafines. Liuzimo sacó la espada rota de su cuello y ahora la sonrisa en su rostro es muy aterradora. Vamos, mi querida pequeña, y mira quién de nosotros muere primero. El serafín que casi fue quemado hasta convertirse en carbón negro, miró a Liuzimo frente a él, sintió que este Liuzimo definitivamente no era un ser humano, y de repente tuvo un sentimiento aterrador hacia Liuzimo en su corazón. Sintió que la criatura frente a él era realmente aterradora. Nunca antes había visto una criatura tan aterradora. ¿Qué era? K. Antes de que 530 serafín pudiera decir algo, la bola de energía negra creada por Liuzimo reaccionó con el sol. Esta reacción es una explosión de terror muy violenta. Puede atravesar toda la Tierra. Esta reacción explotó, directamente desde las profundidades del sol. Esta explosión arrasó todo el sistema solar. Fue una explosión muy aterradora. El cuerpo de Liuzimo y algunas de las cenizas de los serafines colapsaron directamente sobre otros planetas. Anuncio. Después de esperar la explosión, Liuzimo subió lentamente desde el suelo del planeta. De pie en la superficie de este planeta, sintió que se había vuelto más poderoso y ahora sentía que era como un dios, perteneciente al dios asesino de todos los reinos. Liuzimo miró al serafín que parecía un estudiante de primaria frente a él. Estaba un poco indefenso. ¿Qué tipo de existencia era esta? Incluso una explosión tan poderosa no lo mató y apareció frente a él. ¿Qué clase de chico es este? ¿Quién diablo serés? Liuzimo miró al serafín que parecía un estudiante de primaria y preguntó. CDDD. Después de escuchar las palabras de Liuzimo, los serafines miraron a Liuzimo. Bueno, los serafines sintieron que su significado ya no estaba bajo su control, luchó un poco allí y luego miró a Liuzimo. Soy con quien peleaste antes, y ahora soy un hombre pájaro. El serafín que dijo esto sintió que algo andaba mal. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pudo decir tal cosa? Esto no es lo que quería decir. Los serafines actuales han vuelto a la normalidad desde el estado enegrecido. Liuzimo miró el entorno que lo rodeaba, se rascó la cabeza, fue bombardeado a algún planeta, este lugar no es muy bueno, debería regresar al planeta original. Cuando Liuzimo miró al sol, sintió que le daba un poco de lástima. Debido a la explosión dentro del sol, el sol se ha vuelto más pequeño ahora. Y el color también se ha descolorido mucho, pero afortunadamente el sol no ha desaparecido y todavía existe. Aunque es un poco más pequeño, todavía se puede utilizar. Liuzimo se levantó de las ruinas del planeta y se dio unas palmaditas en la ropa allí. Anuncio. ¿Puede este mundo todavía tener una persona fuerte como yo? Creo que no debería ver más. Soy la persona más poderosa de este mundo. Mientras hablaba, toqué el ala del serafín. Dije Birdman, tus alas se sienten bien al tacto, entonces, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? El serafín de hoy hace mucho que se convirtió en un angélito, y cuando escuchó la pregunta de Liuzimo, estaba allí con el ceño fruncido. No es que no se lo haya dicho, director, es solo que no lo recuerdo, solo recuerdo que me hicieron pedazos y caí en este planeta muy temprano, muy temprano. Más tarde, para resucitarme, adjunté un globo ocular como portador a un cuerpo humano y luego usé su poder para resucitarme. 99. Liuzimo, que lo escuchó aquí, lo sabía, porque sabía todo por boca del anciano tuerto. Liuzimo miró al angélito frente a él y en su mente recordó el brazo que antes se extendía hacia el sol. Si ese es el caso, llamaré a Porri en el futuro. 35. Liuzimo sometió con éxito a este angélito y supo que lo llevaría a hacer algo. Al hablar, Liuzimo ya había pellizcado a los serafines debajo de su brazo. Liuzimo voló de regreso a la isla en el planeta anterior después de algunas esquivas. En cuanto a la isla antes de la resurrección de los serafines, la isla actual ha quedado en ruinas. Anuncio. Sin Liuzimo, observó los escombros que se habían agrietado y el magma que subía del suelo, haciendo que el conjunto fuera lo suficientemente pequeño como para llenarse con el fuerte olor a azufre. Los lugares cercanos a la costa quedaron en ruinas por el tsunami. Ahora, hay innumerables montañas en la isla que también fueron destrozadas por Liuzimo y ellos dos cuando pelearon. Además, en la isla hay enormes acequias. Correr por la isla sin escrúpulos destruye la apariencia de la isla. Al mirar el planeta desfigurado destruido por él mismo, Liuzimo sonrió torpemente. Aunque la destrucción aquí no es impresionante, la gente aquí es libre. Liuzimo se consoló con estas palabras antes de convocar a su propio ninja. Al ver estas sombras emerger lentamente, Liuzimo no esperaba que su propia fábrica también apareciera junto con las sombras. El suelo que cubren los ojos del águila es como un líquido. La fábrica de ese hermano apareció aquí silenciosamente frente a Liuzimo. Aquí están Uzi y los demás, y Sanju y los demás no sufrieron ningún daño. Y los ninjas con armadura de acero se arrodillaron y rodearon a Liuzimo en el centro. Cuando Uzi y los demás vieron que Liuzimo regresaba intacto, todos saltaron de emoción. Varios niños abrazaron el muslo de Liuzimo y se negaron a soltarlo. Sanju frente a él miró a este hombre de cabello blanco, se quedó allí sin decir una palabra, sintió que este hombre era un gran mentiroso. Se mintió a sí mismo durante tanto tiempo. Este lugar se ha convertido en un área baldía. Parece que ya no deberíamos estar aquí. Nos vamos a otros lugares. No sé si estás dispuesto a ir a otros lugares conmigo. Tal vez haya espacio para que podamos mostrar. Al escuchar las palabras de Liuzimo, todos se sintieron atónitos por un tiempo, no esperaban que Liuzimo se fuera de aquí. Donde quiera que vayas, te seguiremos. A mí también me gustaría estar a tu lado. Después de escuchar las palabras de varios niños, Oh Sanju también expresó sus pensamientos, lo que sorprendió mucho a Liuzimo. No esperaba que Sanju también estuviera dispuesto a ir a otros lugares con él. Pensándolo bien, ya no sienten nostalgia por este mundo. Ahora Liuzimo es su único pariente. Para la tercera hermana, esta vez realmente no tenía otro lugar a dónde ir. Después de todo, su padre adoptivo también estaba realizando la tarea de exorcista y falleció. Y Sanju también quiere volverse más fuerte, quiere ser tan fuerte como Liuzimo. Liuzimo miró a este tipo de persona y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces vayamos juntos a la guerra. Para conquistar este mundo. Para Liuzimo, todo es un nuevo comienzo y apenas está comenzando su viaje aquí. Liuzimo les trajo a Daei y Xiao eilo que estaban buscando. Tonen todos estos granos, nos vamos, si no hay comida para comer ¿dónde vamos? Primero tenemos que preparar algo de comida para comer. Cuando Sanju escuchó esto, vio que los ninjas fantasmas estaban ocupados y miró a Liuzimo con algunas dudas. Anuncio. Liuzimo, ¿sabes cocinar? ¿Quién es el negro grande y el negro pequeño del que estás hablando? No soy particularmente bueno cocinando, pero las habilidades culinarias de mi agen son muy buenas. Daei y Xiao eil puede hacer tareas por mí. Ellos son Daei y Xiao eil. Liuzimo señaló a los dos hombres con armadura de acero de la legión sombra. Sanju miró en la dirección que señalaba Liuzimo y su rostro era lindo. A los ojos de Sanju, los dos son exactamente iguales, incluso las armaduras que tienen son exactamente iguales. Realmente no sabe cómo Liuzimo los diferencia. Dije Liuzimo, los miré y todos parecían iguales. ¿Cómo les pediste que le preguntaran? ¿Por qué no lo sabía? El tigre a su lado lucha contra el sol. Liuzimo le ha dado a Usi algunos poderes extraordinarios. Cuando los dos estaban peleando, eran muy imponentes y salían a la carretera con cada golpe. Una pelea así con las manos desnudas los hizo sentir muy tranquilos y no sufrirían demasiado daño. Usi y Porri tienen mucho más poder que la gente común, y ahora los dos están peleando juntos, y donde quiera que vayan, las piedras vuelan y el polvo se arremolina. En este momento, a Baoli le gusta montar un corgi, con su gran cabeza volando casualmente en el cielo, lanzando una piña grande especial. Un fuerte golpe lo exitó particularmente. Bueno, el hermano mayor Baoli no solo quiere jugar con una piña tan grande, Baoli también quiere jugar con esa bomba en forma de hongo. Baoli rápidamente tiró esas grandes piñas especiales y voló hacia Liuzimo. Anuncio. Este pequeño es un desperdicio. No cree que haya tantas cosas que pueda desperdiciar, por lo que Liuzimo limita directamente la cantidad de esta gran piña especial que puede tirar todos los días. Pero después de perder todas estas grandes piñas especiales, el pequeño Baoli no estará tan callado. Ahora sostiene con fuerza el muslo de Liuzimo, mira la apariencia de Liuzimo y se ve muy lamentable. Dije, pequeño Baoli, si vuelves a hacer esto, es posible que ni siquiera tengas un salario. No puedes arrojar tantas piñas grandes especiales todos los días y no puedes quitar cosas de las bombas de hongos, pero son muy preciosas. 99. Liuzimo miró al pequeño y lindo Baoli, le pellizcó la cara y dijo. Originalmente, Xiaobaoli quería volver a moler a Liuzimo, pero esta vez escuchó que su salario estaba a punto de agotarse, por lo que se quedó callado. No quería quedarse sin salario. En ese momento, Jasmine y Willi estaban muy emocionadas de ver a Uzi por Ripelear cuerpo a cuerpo allí. A la cabeza de sirena le han crecido manos y pies ahora, el Buda de sangre Xiaolu hace un gesto allí con tres armas en su espalda, mientras Xiaosi está sentado en la fábrica, y Dongpen, vestido de negro, observa todo esto en silencio. No hay problema, Sanju simplemente miró a Liuzimo así, sintió que Liuzimo era demasiado poderoso, y cuando vio a todos en esta fábrica, se sintió inspirado y en secreto tomó una decisión allí, sintió que debía volverse más poderoso. Quería estar al mismo nivel que Liuzimo. Ahora que los materiales de la fábrica están casi listos, Liuzimo convocó a todos, buscando flores. Las sombras de los ninjas de la Legión Sombra también se desarrollaron lentamente, y los ninjas de la Legión Sombra llevaron a todos al espacio de las sombras. Pronto solo Liuzimo quedó en el suelo. También hay un grupo de exorcistas que tienen la suerte de sobrevivir. Planean reconstruir sus casas sobre las ruinas a lo lejos. Liuzimo no planea ayudarlos ni los detendrá, porque ahora no hay influencia del Sol naciente, aquí la gente puede ser libre y no quiere interferir con la vida normal de estas personas aquí, anuncio. Liuzimo sintió que debía llevar a estas personas a otros mundos y no quería quedarse aquí por más tiempo, por lo que en un abrir y cerrar de ojos Liuzimo comenzó a teletransportarlos después de concentrar su espíritu. Cero. Algunas imágenes muy extrañas flotaron frente a los ojos de Liuzimo, y su cuerpo fue teletransportado a un espacio muy oscuro, donde estaba completamente oscuro. No podía decir qué tipo de concepto de tiempo tenía aquí y se sintió un poco desconcertado cuando se vio a sí mismo en este espacio. ¿Dónde está esto? ¿Cómo llegué aquí? Justo cuando Liuzimo se sintió desconcertado, hubo un pequeño fuego en la distancia que atrajo la atención de Liuzimo, y caminó lentamente en dirección al fuego. En ese momento, vio a un hombre sentado allí, el cabello del hombre era verde, muy elegante, estaba sentado allí y estaba asando carne. Aunque el fuego no era muy grande, la carne asada olía bastante fragante. Liuzimo es un entusiasta de la gastronomía. Cuando olió una barbacoa tan deliciosa, sintió que estaba a punto de babear. Dije, hermano mayor, tu carne asada sabe muy bien, ¿puedes darme un trozo? Aunque Liuzimo sentía que era muy poderoso, no podía robar la comida de otras personas. Si quería comerlo tenía que hablar con ellos, así que tragó su propia saliva y preguntó. Ahora Liuzimo siente que esta barbacoa lo hace sentir atractivo, y este sentimiento es un poco extraño, lo que lo atrae mucho. La carne de Busy es diferente, e incluso el fuego debajo parece ser diferente. Al mirar el pequeño fuego debajo de la barbacoa, siento que también tengo una sensación de ardor. Además, la intuición de Liuzimo se dijo a sí mismo que el hombre de cabello verde frente a él parecía sonriente y debería ser muy peligroso. Liuzimo piensa que no importa, si no se pone a prueba, ¿cómo puede saber si este hombre de cabello verde es un enemigo o puede ser suyo? En este momento, el chico de cabello verde se levantó lentamente después de escuchar las palabras de Liuzimo. Liuzimo descubrió que este tipo era en realidad más alto que él y unos 20 centímetros más alto que él. Déjame ir, ¿por qué eres tan alto? Esta vez, mides dos metros, ¿por qué eres tan fuerte? Me sentí bastante alto, pero no esperaba que fueras mucho más alto que yo. Liuzimo no pudo contenerse y se quejó allí. El hombre alto de cabello verde no respondió a las palabras de Liuzimo, sino que le entregó directamente a Liuzimo un trozo de barbacoa en la mano de 530. Dar. El discurso de esa persona es realmente muy simple, solo se dio una palabra, pero piensa que una palabra también es muy buena, después de todo, se dio la carne a sí mismo, parece que dos personas pueden ser amigas. Liuzimo tomó la barbacoa que le entregó el peli verde. Era muy grande y le convenía charlar con el hombre de pelo erizado. Anuncio. Hermano, ¿cómo te llamas? ¿Por qué tu barbacoa es tan deliciosa? ¿Qué tipo de carne es esta? El hombre de cabello verde que escuchó a Liuzimo decir esto miró a Liuzimo sin ninguna expresión en su rostro. Mi nombre es Di Changsen. Esta barbacoa no está hecha con carne común, sino con la carne de ese dios. ¿Por qué no te atreves a comerla? Aunque este hombre llamado Di Changsen no tenía ninguna expresión en su rostro, fue muy amable cuando respondió su pregunta e inmediatamente se interesó. Hermano emperador Changsen, ¿entonces sabes qué es este lugar? ¿Por qué vine aquí de repente? Pero esta carne asada es tan fragante, ¿cómo podría no atreverme a comerla, sin importar qué tipo de carne sea, ya que siempre y cuando me sienta bien si puedo comerlo? Di Changsen miró al chico de pelo blanco frente a él, se sintió un poco sin palabras, ¿cómo podía ser tan familiar? Este es un planeta caótico pero el paraíso de matar dioses. Es solo un su planeta. Cuando Liuzimo escuchó esto, sus ojos se abrieron y vio Kilgot Paradise, y era solo un planeta púrpura, y debería haber un planeta padre. ¿Qué es Kilgot Paradise? ¿Qué es ese planeta del caos? Después de escuchar esas palabras, Di Changsen miró a Liuzimo con cara de curiosidad y simplemente dijo con indiferencia. No te preocupes, estas cosas las irás sabiendo poco a poco, ¿pero te vas ahora? Anuncio. Antes de que Liuzimo pudiera responder, sintió que Liuzimo fue teletransportado a la distancia por una fuerza. En ese momento, antes de irse, Liuzimo no solo le quitó la barbacoa a Di Changsen, sino que incluso apagó la mitad de su fuego. ¿Cómo pudo Liuzimo renunciar a una oportunidad tan buena? Esto es muy delicioso, debe traer un poco para Sanjiu y los demás cuando regrese, para que su fuerza también pueda mejorar. Hermano emperador Changsen, la próxima vez que nos veamos, definitivamente lo invitaré a una gran comida y estará aquí para esperar con ansias nuestra próxima reunión. 39. Di Changsen vio a Liuzimo llevarse tantas carnes asadas. Su rostro no mostró ninguna expresión. Simplemente pensó que este niño era bastante interesante y le quitó sus cosas. Di Changsen miró el mar de estrellas sobre su cabeza. Se levantó y abandonó el lugar así como así. En ese momento, solo estaba el fuego apagado y las varas de bambú esparcidas por el suelo. Al mirar la pila de barbacoa y algo de fuego que Liuzimo sostenía en su mano, Sanjiu se sintió muy extraño. Cuando Sanjiu apareció frente a ellos, tenía esa forma. Ven y pruébala, esta carne es realmente deliciosa, tiene un sabor muy fragante, te la traje especialmente. Liuzimo saludó a Sanjiu y a los demás, y en ese momento también olieron el aroma de la carne y sintieron que era mucho más fragante que otras carnes. Toda la gente estaba muy emocionada, solo Sanjiu estaba solo, ligeramente arrugado. Él frunció el seño a Liuzimo 39. Dije Liuzimo, ¿de dónde vino tu carne? ¿A dónde acabas de huir? Liuzimo, que acababa de ponerse un trozo de carne en la boca, escuchó las palabras de Sanjiu, levantó la cabeza para ver que Sanjiu había puesto en la boca el otro trozo de carne que él no se había metido en la boca. En la boca. No comas ni duermas, no hables mientras comes y te diré cuando hayas terminado. Anuncio. Liuzimo masticó el trozo de carne asada que tenía en la boca y miró a Sanjiu. Sanjiu tampoco tuvo otra opción, rápidamente masticó la carne en su boca para tragar la tierra, pero no pensó que oler la carne sería tan delicioso que quería comerla más deliciosamente que olerla, haciéndolo lo que encuentro muy increíble es que después de comer este trozo de carne, me parece sentir que mi extraordinario poder se ha vuelto más fuerte nuevamente. Sanjiu miró fijamente a Liuzimo. Liuzimo, dime la verdad, ¿qué tipo de carne es esta? ¿Por qué puedo sentir algunos cambios sutiles en mi cuerpo después de comer un trozo de carne así? Cuando Liuzimo escuchó a Sanjí decir esto, una sonrisa apareció en su rostro. Afortunadamente, no lo desperdició. Resultó que la barbacoa de este dios realmente hizo que Sanjí y los demás aumentaran su fuerza. Esta es la carne asada por un hombre alto de cabello verde llamado Chaos Planet. Dijo que era carne de dios, y no sé qué tipo de carne era, por lo que esa extraña fuerza la retiró. Entonces, antes de irme, recuperé un poco. Pensé que te sería útil para que puedas comerlo. Después de comer, tus fuerzas aumentarán. Nunca hemos oído hablar de Chaos Planet 3. 3, ¿qué tipo de planeta es ese? ¿Puedes describirnoslo? Sanjiu preguntó con curiosidad, no sabía qué tipo de planeta era este, porque nunca supo que existía tal planeta. Cuando llegué allí por primera vez, sentí que estaba completamente oscuro y no podía ver el tiempo ni el espacio en absoluto, y había un pequeño fuego en la distancia, y cuando me acerqué, vi un hombre de pelo verde. Hombre sentado allí asando carne. El olor a carne asada me hizo la boca agua, así que charlé con él y me dieron ganas de comer carne asada. Por cierto, le pregunté dónde está este lugar, y me dijo que este es un planeta caótico, y este planeta es un planeta que pertenece al dios de la matanza, pero es sólo un planeta púrpura. Creo que debería haber un planeta padre o un planeta principal. Al escuchar a Liu Simo chillar y hablar allí, Sanjiu sintió que anhelaba ese lugar. Después de todo, si pudiera comer este tipo de barbacoa con frecuencia, no sería su fuerza como la de Liu Simo. Sólo quiero ser tan fuerte como Liu Simo. Cuando Sanjiu mira a Liu Simo ahora, siente que ha conocido a una muy buena persona. ¿Por qué no pensó que esta persona frente a él sería tan poderosa antes, y siempre quiso preguntarles a las personas que llevaban armadura qué diablos es? Dije Liu Simo, realmente te estás volviendo cada vez más misterioso y, a veces, siento que no puedo verte con claridad. Ahora ni siquiera sé qué tipo de relación debería tener contigo. Al escuchar las palabras de Sanjiu, Liu Simo arqueó levemente las cejas. Por supuesto que es una sociedad, de lo contrario, ¿quieres ser mi novia? Al escuchar a Liu Simo decir esto, la cara de Sanjiu se puso roja de repente, Han estaba un poco triste cuando escuchó esto, sólo miró la cara de Liu Simo con un rastro de movimiento. No digas tonterías, nunca he tenido una idea así, creo que 23, estás pensando demasiado, no puedes bromear sobre este tipo de cosas. Sanjiu obviamente podía sentir el cambio en el rostro de Asen, no sabía por qué Asen era así, pero no pensó demasiado. Anuncio. ¿Por qué hablas tan en serio? Es sólo una broma contigo, mirando tu cara sería, parece que realmente quiero cuidar de ti, somos compañeros de equipo, no tendré otras ideas. Al escuchar a Liu Simo decir esto, Sanjiu sin finanzas se sintió más cómodo en ese momento. Después de todo, sentí que Liu Simo parecía tan poco confiable y siempre parecía que no podía entenderlo. Asen también estaba muy feliz en ese momento. Acaba de ver que los dioses de Sanjiu han cambiado, pero ahora ha vuelto a la normalidad. Parece que las palabras de Liu Simo acaban de jugar un papel importante. Ahora ya no siente nada por Sanjiu. Hostilidad. Maestro, ¿ahora a dónde vamos? La chica de la radio y la chica de hielo de antes todavía están en la pequeña casa. Después de escuchar la verdad, Liu Simo pensó por un momento, se sintió un poco extraño, porque trajo a Hany a su lado, tal vez porque su hijo sabe cocinar, otras personas son inferiores. Lo olvidé un poco. Que vivan allí y dejen de seguirme. Creo que a veces demasiadas mujeres son realmente molestas, al igual que la chica de hielo, él vino a mí no sólo por mí, todavía tiene su propia identidad, no quiero tener demasiado contacto con él. En cuanto a las chicas de la radio, pueden protegerse solas, así que no necesito llevarlas conmigo. Eres mucho más débil que ellos, así que sígueme honestamente y la comida que cocinas es tan deliciosa que es algo a lo que no puedo renunciar a menos que esté feliz de cocinarla yo mismo. De lo contrario, la comida de aquellos de nosotros tiene que venir de tus manos. Cuando Asen escuchó a Liu Simo decir esto, sintió una sensación de satisfacción, sintió que Liu Simo lo necesitaba y este sentimiento lo hizo sentir muy cómodo. En el pasado, tenía miedo de que Liu Simo ya no lo necesitara, y que debería ser en ese momento. Él es su propio amo. Si el maestro no lo necesita, demuestra que no tiene ningún valor. Anuncio. Cuando Sangiu es el próximo en escuchar la conversación entre los dos, sus cejas se arrugan ligeramente. ¿Quiénes son la chica de la radio y la chica de hielo de las que están hablando? Parece que este chico es bastante romántico. Es culpa mía que no me gustara este chico apestoso. De lo contrario, no caería en eso y podría ser engañado. En ese momento, Sangiu estaba pensando en él y sintió que todavía necesitaba ver este asunto con claridad. Aunque Liu Simo era muy bueno y lo admiraba mucho, no podía tener otros sentimientos por él. Volverse tan poderoso como él, ese es su objetivo, pero se limita a este asunto. Sangiu, ¿en qué estás pensando ahí? Tan fascinado. Preguntó Liu Simo, que miraba a Sangiu con el que vamos a hacer en el futuro. ¿Cuándo podré volverme tan fuerte como tú? Si quieres ser tan fuerte como yo, entonces tienes que trabajar mucho y duro. De lo contrario, es imposible. También sabes que soy muy poderoso. Debes esforzarte por lograr este objetivo. La expresión arrogante en el rostro de Liu Simo en este momento hizo que Sangiu quisiera subir y golpearlo con tanta fuerza, pero sabía que incluso si lo tocaba, no podría vencerlo en absoluto. Este Liu Simo es un poco pervertido. Si no fuera por golpearte y no causarte ningún daño, tengo muchas ganas de darte un fuerte abrazo. Ver al exasperado Sangiu Liu Simo tenía una gran sonrisa en su rostro, su sonrisa daba mucho miedo en este momento y las comisuras de su boca colgaban hasta las orejas a ambos lados, pareciendo un payaso, lo cual era muy extraño. ¿Por qué tu sonrisa se ve tan rara? Mira tus dos palabras, las comisuras de la boca de 530 se han agrietado, como un monstruo. 35. Anuncio. Al ver la expresión de Liu Simo en este momento, Sangiu dijo allí. ¿Por qué no se ve bien? Creo que está bien, ¿no es esta sonrisa lo suficientemente sincera? Tienes razón, no sentiré nada en absoluto cuando me golpees, y no puedes lastimarme, es solo permitiendo que puedas desahogarte o hacerte daño. La sonrisa de Liu Simo disminuyó, sintió que Sangiu no le agradaba por primera vez. Sangiu sigue siendo tan lindo, al mirar el par de cuernos de dragón en su cabeza, Liu Simo no pudo evitar tocarlo. Asusté a Sangiu y él dio un paso atrás. ¿Por qué me tocas? Creo que tus dos cuernos de dragón se ven muy lindos, así que quiero tocarlos. También estoy muy interesado en el dragón caliente detrás de ti, o déjame tocarlo también. Liu Simo miró inocentemente a Sangiu y dijo que sentía que solo quería tocar los dos cuernos de dragón y nada más, sin mencionar que todavía estaba interesado en el cuerno caliente detrás de él. Dragontile está particularmente interesado. Después de que Sangiu escuchó las palabras de Liu Simo, le dio a Liu Simo una mirada severa. Es un loco. Sangiu se dio la vuelta y abandonó la vista de Liu Simo. Sintió que todavía estaba lejos de Liu Simo. Este hombre es realmente pervertido. Al ver la espalda de Sangiu irse, Liu Simo no pudo evitar reírse. Pensó que Sangiu era bastante lindo, y no es que nunca tocara su pequeña cola carnosa. Todavía era tímido ahora. No corras, es posible que vayamos a otros lugares en un tiempo, tienes que comer más de esta carne, esta no es carne común, esta es la carne de los dioses, puedes aumentar tu fuerza comiéndola. No quieres alcanzar la fuerza como yo antes. Entonces no puedes simplemente confiar en ti mismo para cultivarte allí, o confiar en alguna reliquia extraordinaria. Después de que Sangiu escuchó las palabras de Liu Simo, no miró hacia atrás, solo agitó su mano de espaldas a Liu Simo. El asado del maestro sabe muy bien. Siento que después de comerlo parece estar mucho mejor que antes. Antes siempre sentí que quería volver a un lugar oscuro, pero ahora no soy así, siento que necesito ese sol caliente. Después de comer un trozo de barbacoa de Shen Ming, Han miró a Liu Simo y dijo con entusiasmo. ¿Podría serte útil esta barbacoa? Eso es realmente una sorpresa para mí. Si hubiera sabido esto, debería haber traído toda esta carne y no dejarle sobras. Liu Simo estaba un poco molesto consigo mismo, porque dejó tan poca carne para el peliverde. Sería genial si la trajera toda de vuelta. Anuncio. En ese momento, cuando Liu Simo pensó en el hombre de cabello verde, se sintió muy feliz. Tengo muchas ganas de conocerlo mal, ya lo hemos contado como conocido, solo quiero pelear codo con codo con él, no sé cuándo podré ir al planeta que dijo para matar a Dios. Liu Simo se sentó allí pensando en el planeta caótico que dijo el hombre de cabello verde, y no sabía por qué un estímulo lo hizo retroceder. ¿Es porque estaba destinado a regresar primero y no quedarse allí? ¿Es porque su fuerza es demasiado baja o qué? Liu Simo reflexionó sobre este problema mientras comía la fragante barbacoa. Sintió que si no resolvía el problema, tal vez no podría dormir profundamente. Ahora Usi y los demás están muy emocionados cuando comen una carne asada tan deliciosa. Después de escuchar las palabras de Asen, también pueden sentir cuidadosamente los cambios en sus cuerpos, lo que puede excitarlos cada vez más. Maestro, mire, después de que terminemos de comer esta barbacoa, también hemos cambiado mucho. Siento que mi fuerza es mayor. Míreme ahora, soy más fuerte. Usi levantó su pequeño brazo para revelar sus músculos perfectos, mostrándole a Liu Simo una mirada frente a Liu Simo. Sí, parece que ese es el caso, pero aún necesitas fortalecer tu propio entrenamiento y debes hacerte más poderoso. Sólo así podrás proteger a las personas que quieres proteger, como Jasmine y Willy. Aunque los dos también son muy poderosos, una vez que te encuentras en peligro, debes protegerlos bien. Ustedes tres son las personas más cercanas. Maestro, no se preocupe, definitivamente protegeré bien a Willy y Jasmine. Anuncio. Maestro, mire cómo he cambiado. Antes siempre sentía que mi fuerza no era suficiente, pero ahora siento que mi cuerpo está lleno de fuerza. Y Jasmine, él también siente que ha cambiado, pero su cambio no es tan obvio como el nuestro, ¿por qué? ¿Qué tiene de extraño esto? Jasmine es una niña después de todo, ¿cómo pueden ustedes dos comer tanto cuando ella come? Por tanto, su actuación no es tan evidente. Si come tanto como tú, se sentirá tan aliviado como tú. 9. Liu Simo miró las pocas carnes asadas que quedaban en la mesa y se quedó sin palabras. Sólo comió dos pedazos antes de ser acobido por estos pequeños. Déjale el resto del asado de la mañana a Jasmine, para hacerla aún más fuerte, ya lo has absorbido. Por cierto, ¿a dónde corrió ese baol y a esta hora? Ahora es muy juguetón. Tomó un trozo de barbacoa y salió corriendo con el gran corají. Puedes llamarlo más tarde, no dejarlo correr y dejar que sea honesto con el gran corají. Tal vez no sepamos cuándo nos iremos de aquí, no los dejes atrás. Liu Simo sabía que no era una solución a largo plazo en este lugar, porque este lugar no tenía lo que él quería. Lo que Liu Simo anhela es el planeta llamado Estrella Azul, donde sabe que existe el poder que desea. Maestro, ¿a dónde vamos? ¿Realmente vamos a otro planeta? Anuncio. Por supuesto, ya no hay lo que estoy buscando, así que creo que quiero ir a la Estrella Azul, que tiene una población de cientos de millones y está dividida en diez grandes áreas, estas diez grandes áreas. Allí será producción intencional cada año. Y estas habilidades decisivas también son muy poderosas, mientras obtenga sus habilidades, seré aún más fuerte. ¿Cómo puede existir un lugar así? No es muy poderoso que un planeta así tenga tantas habilidades, no sé si es poderoso. Planeo ir allí y echar un vistazo. Al menos tengo que saber cómo es el lugar. Creo que puedo adquirir esas habilidades. Liu Simo piensa que después de llegar a Blue Star, podrá absorber todos esos significados de bajo nivel, y aquellos que son un poco más avanzados pueden someterlos. Liao, tal como Xiao Liu es como ellos. Deja que se conviertan en líderes útiles y capaces, de esta forma tu equipo crecerá lentamente y lo que quieras hacer podrás hacerlo lentamente. Así que tenemos que tomar este asunto en serio, este es mi objetivo, quiero llevarte allí, y después de que llegues allí, debes tener mucho cuidado. Cuando no te dejes salir, solo sé obediente. Quédate en esa sombra y no corras. No me causen problemas si tienen algunos de ustedes, entonces no sé cómo son y no sé si podrán adaptarse. Ahora tus puntos fuertes son bastante fuertes, pero todavía estoy un poco preocupado, por temor a que no puedas hacer frente a algunas cosas, así que no puedes ser imprudente cuando lleguemos a la estrella azul. De lo contrario, todos asintieron cuando escucharon las palabras de Liu Simo. Todos saben que Liu Simo es por su propio bien y ahora sienten que su fuerza es bastante fuerte, pero en comparación con Liu Simo, es la diferencia entre el cielo y la tierra. Por supuesto que saben que si quieren tener la fuerza de Liu Simo, necesitan entrenar poco a poco. No se preocupe, maestro, no correremos, escucharemos sus palabras y solo entrenaremos bien en esta sombra. 99. Tan pronto como una persona terminó de hablar, vio que Baoli voló hacia atrás sobre la cabeza de un gran corgi. ¿Por qué te los comiste todos? ¿No me dejaste ninguno? No es de extrañar que todavía puedas correr con nuestra deliciosa barbacoa. Parece que simplemente no quieres comerla, así que no la guardamos para ti. ¿Cómo podrás comerla en el futuro? Yo no no creo que puedas montarlo. Este perro grande está volando por todos lados. Usi miró al Pauli caído y dijo. Cree que este Pauli es demasiado salvaje, vuela en un gran corgi todo el día, sin detenerse ni un momento. Si se detiene, debe estar durmiendo. 530. Ustedes me están intimidando cuando era joven, no puedo ser más diferido cuando corro así. De esta manera, también puedo volverme más fuerte. Estás montando un gran corgi, ¿qué crees que puedes hacer? No es la gran tecnología la que hace ejercicio. Deberías darle al gran corgi tu propio trozo de carne. Willy también se reía allí. Pensó que el pequeño Pauli era bastante lindo, pero con solo mirarlo así, no pudo evitar querer intimidarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me tratan todos así? Hermano mayor Liuzimo, mírenlo, todos me intimidan, no pueden intimidarme como ellos, tienen que hacerme justicia. Anuncio. El pequeño Pauli estaba un poco descontento con lo que dijeron estas personas y corrió hacia Liuzimo, tratando de que Liuzimo lo ayudara. Oye ¿qué hago? Ni siquiera sé qué decir de ti, es normal que no te dejen atrás aunque corras todos los días. ¿Cómo puedes pedirme que te ayude? No estabas aquí hace un momento, todo ha sido distribuido y te daré un poco más la próxima vez que lo encuentre. En el futuro, recuerde venir obedientemente a comer cuando esté comiendo y no espere hasta que todos hayan terminado de comer para recordar regresar. Por eso se sospecha que te acosan, pero todo es por tu propio bien y te permite desarrollar una memoria. Cuando el pequeño Pauli escuchó las palabras de Liuzimo, se deprimió, ¿cómo llegó a estar así? ¿No debería Liuzimo ayudarlo? Hermano mayor, ¿ya no te gusta el pequeño Pauli? ¿Por qué no hablas por el pequeño Pauli? Cuando vuelvas a encontrar esta carne, no sé cuándo será, HMPH, te ignoraré. Al ver al pequeño Pauli hacer pucheros, Liuzimo pensó que era muy lindo y abrazó al pequeño Pauli en su cuerpo. Mírate, ¿crees que puedes colgarte la boca con botellas de aceite? No te enojes más, ¿cómo es posible que no le gustes al hermano mayor? Es solo que esta vez el hermano mayor realmente no puede hacer nada, se lo comen todos, ¿qué puedo hacer? No es culpa nuestra, es asunto tuyo. Anuncio. Liuzimo estaba allí para apaciguar al pequeño Pauli, y cuando Sangiu vio esto, todavía sentía que había algo extraño, ¿por qué Liuzimo fue tan paciente con el pequeño Pauli? ¿Qué está haciendo Liuzimo? Creo que es un poco extraño. Se puede ver que puede persuadir a los niños. Según su carácter, debería estar muy irritable, pero aún así es muy cuidadoso. ¿Cuál es la relación? Sangiu pensó eso en su corazón, pero no preguntó, porque sabía que incluso si preguntaba, este Liuzimo podría no poder responderle. Déjala entender poco a poco, cddd. Ahora tengo cada vez más curiosidad acerca de este Liuzimo. Liuzimo pareció sentir que Sangiu lo estaba mirando allí. Lentamente giró la cabeza para mirar los ojos que Sangiu se miraba a sí mismo. También se sintió un poco sorprendido. ¿Por qué Sangiu lo miró con esos ojos? Preguntas. ¿Cómo te va? ¿Crees que mi hermano es tan guapo que ha estado mirándome allí todo el tiempo? Tan pronto como Sangiu escuchó las palabras de Liuzimo, casi pierde el equilibrio y cae allí. Nunca pensó que este chico de pelo blanco diría palabras tan escandalosas. ¿Qué dices? Solo siento un poco de curiosidad, eres bastante paciente con este niño, pensé que eras una persona muy irritable. Es imposible convencer a un villano así. El niño piensa que la relación entre ustedes me da un poco de curiosidad. Sangiu miró a Liuzimo y dijo la pregunta en su corazón. Oh, así es como son las cosas. Acabo de ver las estrellas en tus ojos y pensé que estabas enamorada de tu hermano. No debes estar obsesionada con tu hermano. Es solo una leyenda. Anuncio. Los comentarios de Liuzimo son muy comunes. Eso hizo que Sangiu se sintiera un poco sin palabras. ¿Cómo podía este hombre ser tan narcisista? ¿Cómo podía pensar que todavía estaba enamorado de él y que tenía un poco de curiosidad sobre qué leyendas no eran? No tengas tanta confianza allí, no tengo esos pensamientos, no me enamoraré de ti, sigue siendo una leyenda, ¿qué debemos hacer ahora? Tienes que pensarlo, no puedes simplemente quedarte en este lugar. Por cierto, dijiste que querías ir al Blue Star. ¿Cómo es el planeta llamado Estrella Azul? Vamos a buscar allí primero y luego a recogerlos. También he pensado en lo que dijiste, y creo que mañana iremos a la Estrella Azul para ver cómo es el planeta Estrella Azul. Que esta gente se quede en este lugar y nos espere allí. Los llevaré allí después de haber preguntado. ¿Te gustaría ir conmigo a Blue Star para echar un vistazo primero? Está bien, también estoy pensando en esto ahora, creo que todavía estoy dispuesto a ir contigo, también quiero ver cómo es esa Estrella Azul, creo que también estoy un poco anhelando estar ahí, esta vez. Puedes llevarme contigo, no te causaré problemas. Sanju sintió que, aunque no tenía la tarjeta de Liusimo, después de todo aún podía ayudar a Liusimo. Ya que puedes tomar esa decisión, ¿cómo no dejarte seguir? Después de todo, tener una mujer hermosa a mi lado es mucho mejor que ir solo. Por cierto, deberíamos traer a este pequeño negro y a este gran negro con nosotros cuatro, y dejar al resto de los ninjas de las sombras negras con armadura para que se encarguen de ellos. Ahora los tigres, uno por uno, se han vuelto muy poderosos, incluso el tipo de seis cabezas y el chevrón y el angélito, pueden protegerse. Al entregar la fábrica a estas personas, Liusimo todavía se siente muy aliviado. Después de todo, estas personas bajo su mando saben lo poderosas que son. En realidad, son seres muy aterradores, pero ellos mismos simplemente los reprimen. Si no se tienen a sí mismos, todavía no saben hasta dónde quieren llegar. De hecho, están dispuestos a dejarlo crecer lentamente, pero no mejor que ellos. Entonces partiremos mañana, tengo algunos anhelos ahora, y no sé en qué estado estaré cuando llegue allí, ¿puedes decirme cómo es esta estrella azul? Sanju está muy interesado en esta estrella azul ahora, ¿quiere saber qué tipo de estado de ánimo tiene esta estrella azul? ¿Por qué Liusimo eligió este lugar? Esta no es una idea común, debe haberlo pensado detenidamente, de lo contrario, ¿cómo podría haber elegido Blue Star de repente? Hasta donde yo sé, esta estrella azul es realmente un lugar mejor, es una galaxia de baja magnitud de la conocida galaxia estelar Chi-U. Originalmente era un dios y una civilización de primer nivel, pero recientemente parece que fue atrapado por alguna civilización de alto nivel. Este tipo de ley de la selva negra debe jugarse así. Así que planeo ir allí y ver dónde puedo desarrollar algunas habilidades y hacerme aún más poderoso. Si es posible, también quiero buscar algunas habilidades, por supuesto, esas habilidades de alto nivel, como aquellas que dicen ser civilizaciones de alto nivel. Anuncio. Soy yo quien quiere dominar el universo. 35. Después de escuchar las palabras de Liusimo, Sanju quedó atólito. Originalmente pensó que Liusimo no tenía una ambición tan grande, pero ahora es diferente. De hecho, quiere dominar el universo entero. ¡Qué poderoso! Existencia, en un universo tan grande, todavía faltan personas muy poderosas. Aunque Liusimo parece muy poderoso ahora, si realmente quiere dominar el universo, me temo que no es suficiente. Liusimo, ¿de verdad quieres dominar el universo? Con tu habilidad actual, no debería existir tal posibilidad. Por supuesto que sé lo que dijiste, y también sé que mi fuerza actual no es suficiente, así que ahora tengo que elegir algunos planetas de bajo nivel para hacerme más fuerte y luego atacar a esos jugadores estrella de alto nivel. De esta manera, realmente puedo dominar el universo entero. Soy estúpido al atacar primero esos planetas que son más fuertes que yo. 99. Liusimo miró a Sanju como si me tomaras por tonto. Solo te recuerdo que no quiero tratarte como a un tonto. Al ver la expresión de Liusimo, Sanju respondió allí, lo que deprimió un poco a Liusimo. ¿Podría ser que Sanju pudiera escuchar las palabras en su corazón? Escuchaste lo que dije en mi corazón, por eso no es realmente así. Si es el caso, ni siquiera sé qué decir, y deberías poder entender lo que estoy haciendo ahora. Pensar 35. ¿Qué piensas? No puedo controlarlo, solo creo que no pienso en ti como un tonto. La forma en que te veías hace un momento es obviamente como decir que pienso en ti como un tonto, eso es imposible, yo sé que eres muy inteligente, pero simplemente sientes curiosidad y quieres preguntar qué está pasando en tu corazón. 55. Entonces tengo que agradecerte por no tomarme por tonto. Anuncio. No hay necesidad de esto, ahora estoy a tu lado y somos amigos, ¿cómo puedo ser amigo de tontos? Así que no hay necesidad de agradecerme en absoluto, y tengo otras cosas que no seguiré contándote. Sobre ellos aquí. Tengo que descansar bien e ir mañana al planeta estrella azul que anhelo. Sanju sintió que incluso si cualquier civilización avanzada pudiera favorecer un planeta de bajo nivel, debe tener sus propios puntos brillantes. Entonces deberías descansar bien, mañana iremos temprano en la mañana, ahora puedo sentirme a gusto aquí y llevarte a ti, a Daeya y a Xiao e a esa estrella azul para echar un vistazo. Liuzimo tomó una decisión, sintió que debía llevarlos a ver esa estrella azul, siempre sintió que había muchos secretos escondidos allí. En este momento, la estrella azul todavía está muy estable. Aunque hay muchos estudiantes aquí con enorme energía, son limitados. Usa habilidades de bajo nivel que no sean particularmente poderosas. Buscando flores. La población de esta estrella azul es de sólo 10 mil millones y están divididas en varias regiones. Y la fuerza de estas 10 regiones también es diferente, algunas son muy poderosas, otras son muy débiles. Cada año, seleccionarán algunos tipos con habilidades sobrenaturales para ver el tipo de base que han despertado. Si los conocimientos son buenos, serán cultivados con énfasis. Liuzimo analizaba constantemente estos lugares y finalmente decidió ir primero al distrito suye, menos poderoso. Aunque esta área no es particularmente poderosa, es un milagro que él mismo pueda existir, por lo que deben tener los suyos escondidos aquí y poder encontrar lo que buscan. Anuncio. Cero. Liuzimo estaba secretamente feliz allí mientras pensaba en esto. Es muy emocionante para mí ir al planeta estrella azul con mujeres hermosas. Ahora es la selección anual en el distrito de tane de esta estrella azul. Ahora ha comenzado la selección. Esos tipos con habilidades despiertas están esperando aquí para ver si pueden tener la suerte de ser cultivados por la federación. Si se pueden cultivar, será la envidia de todos. Hay muchos inspectores importantes aquí. Este es el lugar al que fue Liuzimo. Cuando Liuzimo trajo a Sanjiu aquí, vio a mucha gente, lo que hizo que Sanjiu se sintiera muy extraño, pero Liuzimo mostró una sonrisa muy satisfecha. Liuzimo, ¿es este el planeta estrella azul del que estás hablando? ¿Por qué nos sentimos un poco diferentes cuando venimos aquí? Este es de hecho al distrito suye más débil de Blue Star, pero elegimos este lugar. ¿Por qué elegir el área más débil? No creo que deba haber jugadores fuertes aquí. ¿Y por qué parece que hay tanta gente aquí? Todos reunidos aquí. ¿Qué están haciendo? No puedes entender este asunto. De hecho, creo que elegí este lugar porque las habilidades aquí deberían ser de nivel relativamente bajo, así que elegí este lugar. 39 a Universidad. Creo que se puede cultivar aquí. Ahora son la selección anual de despertadores de poder, por lo que venir aquí es la opción más correcta para hacer realidad mi idea. ¿No hay algo de malo en querer encontrar al más fuerte donde tú eres el más débil? Creo que tu cerebro realmente necesita echarle un buen vistazo. Aunque esta es la selección anual, el usuario de habilidad despierto, después de todo, los chicos aquí no parecen tan poderosos. No sé cómo llegaste a controlarte. No es que sea responsable de ellos, me gusta estar aquí, creo que es especialmente adecuado para mí para sobrevivir y puedo obtener más energía aquí. Después de escuchar las palabras de Sanju, Liu Simo abrió la boca y dijo que realmente sentía que nunca estuvo bajo el control de nadie, y mientras no estuviera dispuesto a 5-3-0, nadie lo controlaría. Cuando Sanju escuchó a Liu Simo decir esto, sintió que envidiaba mucho a Liu Simo. Después de todo, Liu Simo podía hacer esto, pero no podía. Anuncio. Antes estaba bajo el control de la organización. Siempre me sentí deprimido. Ahora es mejor. Finalmente, la organización exorcista no puede controlarme. Como mi maestro ha muerto, ya no necesito obedecer al exorcista. Organizativo. Se puede decir que el Sanju actual es libre y siente que esta libertad lo relaja mucho. Antes de que el control de otras personas fuera lo mejor, yo estaba bajo el control de la organización exorcista. En ese momento, sentí que no tenía ninguna libertad. Ahora, realmente debería agradecerte, si no fuera por ti. No sé cuándo podré ser libre. No pienses en eso. Es una trampa. De hecho, creo que es una conspiración. Es todo la conspiración de un angélito. Ya has visto a ese angélito antes. Él quería resucitar e hizo una conspiración tan grande. Pero por suerte si me conocéis todos seréis salvos. De lo contrario el planeta entero no sabe cómo será. El angélito enegrecido es tan poderoso que simplemente usó una parte de su cuerpo para darle esa forma al planeta. Eres tan poderoso y aún puedes someterlo. Mirar a ese angélito es tan lindo ahora. De. Ahora miras a este angélito muy lindo, pero en ese momento no sabías lo poderoso que era, su capacidad para curarse a sí mismo fue tan impresionante para mí. Ese maestro casi sintió que no podía vencerlo. Hay un sensación de querer dar marcha atrás. Pero cuando pienso en ustedes, siento que no puedo dar marcha atrás como si lo hubiera vencido. Cuando Liuzimo estaba luchando contra el angélito enegrecido, se benefició mucho. Cada vez que lastima al angélito, cuando el angélito se recupera, su fuerza puede aumentar. Ante este tipo de cosas tengo mucha curiosidad. Cuanto más herido era el angélito, más se recuperaba y más habilidades adquiría. Cuando pensó en esto, la comisura de la boca de Liuzimo se elevó ligeramente, porque había obtenido muchos beneficios. Sanjiu sintió un poco de curiosidad cuando vio la boca ligeramente hacia arriba de Liuzimo. Anuncio. ¿Pensaste en algo bueno? Solo sonreí felizmente. Por supuesto, siento que me he beneficiado mucho de esta batalla. Sabes que el angélito enegrecido es muy poderoso, y yo también me beneficié mucho. Con él, seré cada vez más fuerte. En ese momento, tenía muchas ganas de golpearlo unas cuantas veces más, para que pudiera lastimarse más y sanar nuevamente. Es una lástima que luego se convirtió en un angélito tan lindo, no puedo hacerle nada en absoluto, sin mencionar que ya se rindió a mí, así que solo puedo asimilarlo. No dijo mucho sobre la batalla entre él y el angélito Liuzimo. Sanjiu y los demás simplemente tenían curiosidad y no sabían lo que estaba pasando. Cuando escuchó a Liuzimo hablar de eso hoy, también sintió curiosidad. Realmente quiero saber qué es Liuzimo y por lo que ha pasado. Dije Liuzimo, ¿puedes decirme qué les pasó a ustedes dos cuando estaban peleando? ¿Por qué él era un ángel negro tan grande? Usted lo golpeó hasta convertirlo en un ángel tan pequeño. Ya lo hizo. ¿Cómo volviste? A la forma en que eras antes. Después de escuchar lo que dijo Sanjiu, Liuzimo frunció ligeramente el ceño. Esta es una larga historia. Te contaré estas cosas otro día. Solo necesitas saber que está oscuro y que el angélito pintado es muy poderoso. No lo provoque si lo hagas volverse, no lo sé. Si puedo vencerlo si lo hago de nuevo. Mientras puedas pensar en la sangre de su cuerpo goteando en el suelo, puedes hacer que el planeta produzca esas habilidades, e inexplicablemente puede generar habilidades, qué cosa tan aterradora, si lo irritas de nuevo, se volverá negro, eso sería se humano. Ahoji. Ahora que los exorcistas en ese planeta están reconstruyendo sus hogares nuevamente, ¿realmente no vas a estar con ellos? Si quieres estar con ellos, puedo dejarte regresar también. Anuncio. No quiero volver allí. Ni siquiera quiero volver a la organización del exorcista. Ahora sé que la organización del exorcista no es más que una conspiración. ¿Por qué debería volver? Después de escuchar las palabras de Liuzimo, Sanju dijo que no quería volver a ese lugar nuevamente, sentía que no había nada que perderse para él. Desde que dijiste eso, no diré nada más. También sé que tu corazón puede sentirse incómodo. Cuando me enfrento a algo así, yo soy el mismo. A veces siento que realmente no me encantaría pensar en ello. Esto de nuevo, no es necesario pensar en la organización basada en patrones antes del punto 3.3. Creo que tienes una vida mejor. Después de que te vayas, sígueme. Prometo hacerte cada vez más fuerte. No sé. ¿Tú también lo crees? Por supuesto, yo también lo creo. Por supuesto que también quiero ser tan poderoso como tú. ¿Cuándo seré tan poderoso como tú? No sé, ¿cuándo te volverás tan poderoso como yo? Este tipo de cosas no se dicen casualmente. Esto puede llevar algo de tiempo y algunas oportunidades. De lo contrario, es absolutamente imposible. Liuzimo miró a Sanju, sabía que este Sanju era muy ambicioso, pero se gustaba a sí mismo y solía tener ambiciones. Por eso llegó a ser lo que es ahora. Si no fuera por sus ambiciones, todavía estaría allí, esperando su cambio. Quizás ahora esté siendo controlado por el angélito ennegrecido. La gente aún debería tener sus propias ideas. Creo que tu idea es muy buena. Si quieres ser tan fuerte como yo, entonces tienes que esforzarte por ti mismo. Realmente quiero ayudarte, pero no lo sé. ¿Cómo ayudarte? Puedes hacer que Uzi y los demás sean tan fuertes y, por supuesto, deberías hacerme más fuerte a mí, así que no eludas eso. Uzi y los demás solo se volvieron así gracias a mi entrenamiento. Los niños son diferentes. Ya has recibido un entrenamiento estricto antes, entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Cuando Liuzimo escuchó las palabras de Sanju, me sentí un poco deprimido por no saber cómo podía ayudarlo. Ahora no sé qué decir. Ante tal cosa, realmente me siento impotente. Aunque no puedo hacer nada en este momento, en el futuro, cuando lleguemos al planeta del caos, definitivamente cazaré y mataré a esos dioses para hornear y comer para ti, y podrás aumentar tu fuerza. Tan pronto como Sanju escuchó las palabras de Liuzimo, Liuzimo le hizo gracia. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? Ahora que llegaron al planeta de la estrella azul, pensaron en ir al planeta del caos en el futuro. Liuzimo, ahora se sospecha que me dibujaste un pastel. 99. Dijiste que no sabemos cuándo podemos ir de Blue Star a otro planeta en Blue Star ahora. Si queremos ir al Chaos Planet, no sabemos cuándo. Anuncio. No importa. En Blue Star, tal vez pueda encontrar un dios que lo mate para que tú lo comas. Mientras exista, definitivamente lo haré. ¿Existe realmente lo que estamos buscando en esta estrella azul? ¿Por qué siempre me siento un poco preocupado? ¿No me crees? Pensé en ir a Langxin después de una cuidadosa consideración. Si no quieres ir, puedes regresar a ese planeta y esperarme. Ya vine aquí, ¿cómo puedo irme? Esta estrella azul se ve bien, ¿por qué debería irme? No he estado en un planeta así en mucho tiempo y no he visto tantos seres humanos. No tenía idea de que este planeta también está habitado por humanos, es sólo por eso que no se visten igual que los nuestros. Cada planeta tiene su propia civilización, así que aunque este planeta tiene un nivel un poco bajo, está bien, creo que todavía puedo aceptarlo, al menos todavía usan ropa, si vas a ese planeta de muy bajo nivel para ver la gente allí lleva hojas, entonces, ¿qué piensas? ¿Te sientes inaceptable? Realmente nunca pensé que existiera un planeta tan atrasado. Por supuesto que existen planetas tan atrasados. Si no lo crees, puedo llevarte a qué planeta echar un vistazo. Olvídalo, cuando tenga una oportunidad en el futuro, finalmente vine a este planeta estrella azul, no quiero correr, veré qué tipo de encanto tiene este planeta azul y te lo daré. Usted directamente ha traído aquí. En ese momento, Sanju sintió que no había necesidad de ver cómo sobrevivían los seres humanos en los planetas de bajo nivel, y ahora lo que más quería hacer era ver si existían esos poderes sobrenaturales imaginados por Liuzimo en este planeta. Tienes mucha curiosidad acerca de cómo existen estos poderes. Nunca tendrá reliquias extraordinarias como las de nuestro planeta antes. Dependen de su propio despertar. Anuncio. Mire lo animado que hay ahora, no es sólo para seleccionar a algunas personas que han activado sus habilidades. Dejaron que estas personas pasarán por un entrenamiento sistemático y trabajarán para toda la estrella azul. Después de escuchar las palabras de Liuzimo, los tres maestros asintieron allí. Él también vio esto. Cuando vio tanta gente aquí, se sintió muy extraño. Después de una cuidadosa observación, finalmente supo que estaban aquí. Se trata de seleccionar talento. Y es realmente extraño cuando eligen estas habilidades. Los hacen pararse frente a algo parecido a un pilar de piedra, les dejan poner sus manos sobre la piedra y luego la piedra emitirá diferentes colores. En ese momento, vi a una persona caminando hacia el lado del pilar de piedra, puso su mano allí, cerró los ojos y se concentró en él. Siente el pilar de piedra. Después de un tiempo, vi que la luz emitida por el pilar de piedra tenía una luz amarilla, lentamente se volvió violeta, luego verde y finalmente se detuvo en la capa verde. La gente de alrededor se alegró mucho cuando vieron esta luz verde. No está mal, su nivel de habilidad es muy bueno. Se puede ver que emite una luz verde, lo que demuestra que ya tiene una habilidad de tercer nivel. La persona de hace un momento también estaba muy feliz. Cuando abrió los ojos y vio la luz verde, se sintió muy orgulloso. Mirando a la gente de abajo, también levantó la cabeza en alto. Felicitaciones, se ha convertido en un usuario con habilidades de tercer nivel y puede unirse a nuestro equipo para recibir capacitación en el sistema. Está bien, me gustaría unirme. Anuncio. Liu Simo se sintió muy extraño cuando vio esto. No sabía qué tipo de apariencia tendría si tocara este pilar de piedra. ¿Podrá hacerlo brillar también? Aunque Liu Simo tiene mucha curiosidad ahora, sólo observa desde la distancia y en realidad no lo hace. Después de que la persona se alejó, volvió a aparecer, un joven que parecía tener sólo 15 o 16 años, con ojos azules como los de Liu Simo. Al ver los ojos de este joven, Liu Simo sintió una inexplicable sensación de familiaridad, como si se sintiera muy cerca. Liu Simo miró al joven con atención y vio que llevaba una gorra con visera en la cabeza, que le cubría la cabeza. Sus ojos eran tan grandes que podía verlo. El joven caminó hacia el pilar de piedra y puso sus manos sobre el pilar de piedra, luego cerró sus ojos azules y, en un instante, el pilar de piedra emitió luz. La luz emitida esta vez es obviamente más fuerte que la luz emitida por la persona la última vez. Esta luz cambió de luz amarilla a luz violeta, luego de luz violeta a luz verde, luego a luz azul y finalmente se detuvo en la luz roja. Las personas presentes vitorearon y vitorearon al verlo, y nunca habían visto a nadie que pudiera alcanzar este nivel. Y el hombre era tan joven que toda la gente estaba allí gritando fuerte. Incluso la persona que acaba de probarlo giró la cabeza para mirar al joven. Sintió que esto era una amenaza para él. ¿Cómo podía ser mucho más alto que él mismo? En realidad, estaba dos niveles más alto que él. En este momento, no había una mirada feliz en sus ojos para este joven, sino una mirada muy celosa y repugnante. Cuando el joven abrió los ojos, vio que no había expresión en su rostro, como si esto fuera algo común y corriente, y no sintió ninguna alegría en absoluto. Al ver a Liusimo aquí, siente que este joven es muy bueno. Está tan tranquilo ante algo tan grande. Parece que él también es una persona que puede lograr grandes cosas. Al Liusimo le gusta mucho a este joven y cree que sería bueno si pudiera llevarlo a su lado. Ese pilar de piedra es realmente extraño. Todavía puede emitir luz y puede emitir luz de diferentes colores. Parece que esto sigue siendo algo mágico. No sé qué pasará si tocamos ese pilar de piedra. 35. Este es Sanju a su lado diciendo que cuando vio la luz en el pilar de piedra hace un momento, se sintió muy mágico y sintió la necesidad de subir y tocarlo. Anuncio. Solo quería ver qué tipo de luz emitiría cuando tocara este pilar de piedra, sería colorido. Estás interesado en este pilar de piedra. Si es así, después de que todos hayan sido probados, también puedes subir y ver qué sucede de tu lado. De hecho, Liusimo también está muy interesado en esto. Él piensa que es un poco increíble. Nunca antes había visto algo así. Parece que están usando esto para probar si estas personas tienen poderes sobrenaturales o si tienen poderes sobrenaturales. Niveles y sus atributos. ¿Puedes? Si es posible, realmente quiero probarlo. Creo que esto es muy interesante. Ahora Sanju lleva ese sombrero y esconde sus dos cuernos de dragón en el interior, revelando su hermoso rostro. ¿Qué hay de malo en esto? Creo que está bien, no te atrevas a seguir adelante por la cola carnosa del dragón detrás de ti. Si es así, ¿a dónde fue tu capa negra antes de que pudieras ponerte una capa? Al escuchar a Liusimo decir esto, Sanju sacó una capa de su cuerpo y se la puso como un prestidigitador. Originalmente pensó que no necesitaría esto cuando estuviera con Liusimo, pero ahora siente que debería ponérselo. Ponte esto. De lo contrario, este Liusimo siempre está interesado en sí mismo, el carnoso runway, y a veces incluso se toca la colita. Entonces sintió que debía ponerse una capa, lo cual sería más seguro. Cuando Liusimo vio el movimiento de Sanju, no pudo evitar querer reírse. También conocía la ciudad natal de Sanju. Después de todo, había estado limpiando mucho aceite estos días. Tocó la pequeña cola caliente de Sanju como si fuera uno de los suyos. Es como si tocarlo cuando está bien hace que Sanju se sobresalte a veces. Anuncio. ¿Por qué guardas la cola de tu dragón con tanta prisa? ¿Tienes miedo de que te atrape? No te preocupes, no me aferraré a tu colita, solo siento que tu cola todavía está muy bien al tacto, así que solo la toco unas cuantas veces. Soy la cola y no tu juguete, así que no dejaré que la toques. Si no me dejas tocarlo, no te dejaré tocarlo. Es tacaño. Si tengo una cola como la tuya, entonces puedes tocarla como quieras. Cuando Sanju escuchó esto, le dio a Liusimo una mirada feroz. Eres un cabrón. Liusimo quedó atónito por un momento. Fue muy generoso, pero en realidad dijo que era un gamberro. ¿Cuál es la situación? Solo quería preguntarle a Sanju, pero Sanju se escapó en ese momento y también estaba haciendo fila entre la multitud. Tenía muchas ganas de ir al pilar de piedra. ¿Qué persona más impaciente? ¿No tiene miedo de que lo que haga los asuste? Ahora el tercer tío está bendecido con reliquias extraordinarias, por lo que la energía en él es muy grande, pero no sé si este pilar de piedra puede hacerlo. No puede detectarlo, no sería vergonzoso si no pudiera detectarlo y no sería aún más aterrador si la detección fuera muy poderosa. Pensando en esto, Liusimo volvió al lado de Sanju. Sanju sintió que Liusimo estaba tan cerca de él nuevamente y frunció levemente el ceño. ¿Por qué me seguiste de nuevo? ¿Quieres probarlo también? 35. Anuncio. No, solo quiero venir para recordarte. Hay demasiada gente ahora, será mejor que no pruebes este pilar de piedra. Después de que todos se vayan, puedes venir aquí para ponerte a prueba. De esta manera, los demás no lo verán, y si hay algo mal en ti, no se reirán de ti otras personas, no te conocerán si eres demasiado poderoso. Estamos aquí porque no queremos que nos sigan demasiadas personas. Cuando Sanju escuchó a Liusimo decir esto, miró a Liusimo y sintió que este Liusimo realmente le sorprendió. ¿Qué diablos estaba pasando? Justo ahora estaba hablando de dejarme acercar y probarlo, así que me dije muy rápido, no debía estar frente a tanta gente, pero hay algo de verdad en lo que dijo. ¿Piensas demasiado? Yo no pienso tanto como tú piensas, solo quiero probarlo de manera muy simple, en este caso, luego esperaré hasta que haya pocas personas o ninguna. Ve a probarlo, Mai. 5. Sanju finalmente abandonó la idea de probar con estas personas ahora, y no quería ser tratado como un monstruo por otros, y no quería que otros se vieran a sí mismo, Liao, y no lo hizo. No quiero recibir tanta atención. Así es, primero veamos la emoción aquí. Si realmente quieres saber sobre esto, entonces yo también te ayudaré. Después de todo, también sabes lo capaz que soy como persona. Creo que pronto lo serán. Probado. Cuando se vayan, deberé probar esto y estoy seguro de que pronto sabré exactamente cómo se usa y cómo lo explican. Después de que Liuzimo terminó de hablar, se quedó allí y observó cuidadosamente los movimientos de las personas de arriba. Sintió que solo en ese momento podía ver lo que estas personas estaban haciendo allí. Anímate. Después de que Liuzimo y los demás terminaron de hablar, finalmente vieron al tipo que acababa de ser examinado. Sintieron que este chico se lo pasó muy bien y todavía parecía tranquilo. Mira a la persona de ahora, aunque es muy poderosa, no tiene expresión, como si no valiera la pena presumir este asunto. Cuando se enfrenta a algo así, realmente hace que la gente se sienta un poco sorprendida de que la persona que antes no era tan poderosa como él pareciera estar más emocionada que él, porque parecía tan discreto. Este tipo de persona parece ser más astuta, como la persona anterior, aunque también es un poco más poderosa, pero es diferente a esta. Cuando lo vi, me quedé un poco sin palabras. No viste que este hombre era tan poderoso en este momento, lo hacía muy infeliz y la mirada en sus ojos era muy siniestra. Liuzimo, has tenido mucho cuidado. También lo miré hace un momento. Es cierto que es muy bueno. Me gusta este chico de blanco. Su apariencia es genial, pero luce mucho mejor que tú. Te estás volviendo cada vez menos notable ahora y siempre te gusta intimidarme. ¿Me has hecho daño cuando te intimidé? Siempre estoy ayudando, te ves genial, pero él no es tan guapo como yo, así que no lo malinterpretes. Liuzimo estaba un poco triste y dijo que pensaba que algo andaba mal con los ojos de Sanjiu. Anuncio. Al mirar a un chico tan guapo a su lado, dijo que le gustaba ese chico. Este 543 realmente lo deprimió un poco. Simplemente me gusta su personaje. Parece muy frío. Eres diferente. El personaje es demasiado distante. ¿No es malo mi personaje? Creo que mi personaje es muy bueno y deberías estar contento con un personaje así. 35. Después de que Sanjiu escuchó las palabras de Liuzimo, se quedó en silencio. Sintió que este tipo de cosas era realmente una sorpresa para él y no quería discutir con Liuzimo. Liuzimo, que no escuchó las palabras de Sanjiu, miró a Sanjiu. ¿Por qué no estás hablando? No hay nada que decir, analicemos detenidamente la selección aquí. 35. Sanjiu sintió que no había disputa. Cuando Liuzimo está libre, le gusta pelear consigo mismo. Él no es su oponente. Cada vez que está enojado con él, no sabe qué decir. Esta vez no quiere enfadarse con él. He aquí un vistazo a estas selecciones. Al mirar a estas personas cuando fueron seleccionadas, realmente sentí que había un poco de significado, pero el siguiente, CDDD, no parece tener personas poderosas. Míralas una por una, desaparecerán en un flash ahora, no hay personas que solo hayan sido promovidas al segundo y tercer nivel e incluso al cuarto nivel. Al escuchar las palabras de Liuzimo, Sanjiu arregló a Liuzimo allí, lo que hizo que la esquina de Liuzimo fuera muy incómoda. Anuncio. Dije Sanjiu, ¿por qué me miras con esos ojos? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo? No creo que sea gran cosa para su prueba, de lo contrario puedes ir y probarlo allí, porque tu apariencia no es muy diferente excepto que tu cabello es blanco y tus ojos son azules. No debería ser demasiado. Si hay una preocupación aquí, ve y pruébalo para ver qué tipo de reacción tiene este pilar de piedra. Sanjiu estaba allí para animarlo y Liuzimo quería que Liuzimo se acercara para probarlo. En ese momento, Liuzimo parecía estar persuadido por Sanjiu. También quería probar si podía usar este pilar de piedra. Para poner a prueba tus habilidades. Justo después de que todas estas personas fueran examinadas, Liuzimo caminó lentamente hacia el pilar de piedra, lo que sorprendió a todos, nunca antes habían visto a este hombre. Al ver el cuerpo del hombre que mide casi dos metros de altura y su cabello blanco, siento mucha curiosidad. Este hombre también quiere poner a prueba su energía. ¿Por qué no puedo sentir tanta energía en él? Es un desperdicio, pero simplemente tiene una apariencia que hace que la gente se sienta bien. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no nos hemos conocido antes? Su altura es muy ventajosa, pero no sé qué tipo de habilidades tiene. Esta es una de las personas de abajo hablando allí, y cuando vio a Liuzimo en el escenario, se sintió un poco raro. Las personas que estaban a punto de ir se vieron subir a Liuzimo y todos se quedaron allí de nuevo. En ese momento, la persona a cargo de vigilar aquí vio a Liuzimo acercarse y le dijo que pusiera sus manos sobre el pilar de piedra. Ahora pones tus manos sobre el pilar de piedra, luego cierras los ojos y viertes la energía que sientes en tu cuerpo en el pilar de piedra. Después de que Liuzimo escuchó las palabras del hombre, lentamente puso sus manos sobre el pilar de piedra y luego sintió una fuerza de succión que parecía querer extraer la habilidad de su cuerpo. Anuncio. Este tipo de sentimiento lo hizo sentir un poco sutil y, al mismo tiempo, también sintió esta energía poderosa. Este tipo de energía parecía algo similar a la energía de su propio cuerpo. Liuzimo cerró los ojos con fuerza y sacó sólo una pequeña parte de la energía de su cuerpo y la inyectó en el pilar de piedra, porque temía que el pilar de piedra no pudiera resistir su energía. Aunque Liuzimo cerró los ojos, también podía sentir la luz proveniente del pilar de piedra. En ese momento, la luz en el pilar de piedra era diferente a la de algunas personas frente a él. Los ojos de todos se abrieron cuando lo vieron. D. Es realmente extraño. Otros sólo emiten luz amarilla. ¿Por qué él emite luz blanca? Sanju se sintió un poco increíble cuando vio esto, donde podía curarse a sí mismo, y lo que sucedió después lo sorprendió aún más. Vi a Liuzimo tocar el pilar de piedra con las manos y tenía los ojos cerrados. La luz blanca en el pilar de piedra parpadeó, y luego pude ver que otros colores seguían parpadeando allí, rojo por un tiempo, azul por un tiempo. Un momento verde y luego amarillo nuevamente. Todas las personas se sienten muy extrañas, nunca han experimentado tal fenómeno, todos están conteniendo la respiración ahora para ver el resultado final, y en este momento Liuzimo parece no haberse detenido, esto los pilares de piedra parpadearon como un letrero de neón. La luz colorida atrajo la atención de todos, Liuzimo no abrió los ojos, sólo sintió las cosas frente a él por su propia voluntad. Después de todo, tiene una habilidad como Six-Eyes. Por supuesto, sabía lo que estaba sucediendo frente a él y no esperaba comportarse así esta vez. Justo cuando todos esperaban con ansias el resultado, el pilar de piedra tembló. Mira a la persona de ahora, aunque es muy poderosa, no tiene expresión, como si no valiera la pena presumir este asunto. Cuando se enfrenta a algo así, realmente hace que la gente se sienta un poco sorprendida de que la persona que antes no era tan poderosa como él pareciera estar más emocionada que él, porque parecía tan discreto. Este tipo de persona parece ser más astuta, como la persona anterior, aunque también es un poco más poderosa, pero es diferente a esta. Cuando lo vi, me quedé un poco sin palabras. No viste que este hombre era tan poderoso en este momento, lo hacía muy infeliz y la mirada en sus ojos era muy siniestra. Liu Simo, has tenido mucho cuidado. También lo miré hace un momento. Es cierto que es muy bueno. Me gusta este chico de blanco. Su apariencia es genial, pero luce mucho mejor que tú. Te estás volviendo cada vez menos notable ahora y siempre te gusta intimidarme. ¿Me has hecho daño cuando te intimidé? Siempre estoy ayudando, te ves genial, pero él no es tan guapo como yo, así que no lo malinterpretes. Liu Simo estaba un poco triste y dijo que pensaba que algo andaba mal con los ojos de Sang Yu. Anuncio. Al mirar a un chico tan guapo a su lado, dijo que le gustaba ese chico. Este 543 realmente lo deprimió un poco. Simplemente me gusta su personaje. Parece muy frío. Eres diferente. El personaje es demasiado distante. ¿No es malo mi personaje? Creo que mi personaje es muy bueno y deberías estar contento con un personaje así. 35. Después de que Sang Yu escuchó las palabras de Liu Simo, se quedó en silencio. Sintió que este tipo de cosas era realmente una sorpresa para él y no quería discutir con Liu Simo. Liu Simo, que no escuchó las palabras de Sang Yu, miró a Sang Yu. ¿Por qué no estás hablando? No hay nada que decir, analicemos detenidamente la selección aquí. 35. Sang Yu sintió que no había disputa. Cuando Liu Simo está libre, le gusta pelear consigo mismo. Él no es su oponente. Cada vez que está enojado con él, no sabe qué decir. Esta vez no quiere enfadarse con él. He aquí un vistazo a estas selecciones. Al mirar a estas personas cuando fueron seleccionadas, realmente sentí que había un poco de significado, pero el siguiente, CDDD, no parece tener personas poderosas. Míralas una por una, desaparecerán en un flash ahora. No hay personas que solo hayan sido promovidas al segundo y tercer nivel e incluso al cuarto nivel. Al escuchar las palabras de Liu Simo, Sang Yu arregló a Liu Simo allí, lo que hizo que la esquina de Liu Simo fuera muy incómoda. Anuncio. Dije Sang Yu, ¿por qué me miras con esos ojos? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo? No creo que sea gran cosa para su prueba, de lo contrario puedes ir y probarlo allí, porque tu apariencia no es muy diferente excepto que tu cabello es blanco y tus ojos son azules. No debería ser demasiado. Si hay una preocupación aquí, ve y pruébalo para ver qué tipo de reacción tiene este pilar de piedra. Sang Yu estaba allí para animarlo y Liu Simo quería que Liu Simo se acercara para probarlo. En ese momento, Liu Simo parecía estar persuadido por Sang Yu. También quería probar si podía usar este pilar de piedra para poner a prueba tus habilidades. Justo después de que todas estas personas fueran examinadas, Liu Simo caminó lentamente hacia el pilar de piedra, lo que sorprendió a todos, nunca antes habían visto a este hombre. Al ver el cuerpo del hombre que mide casi dos metros de altura y su cabello blanco, siento mucha curiosidad. Este hombre también quiere poner a prueba su energía. ¿Por qué no puedo sentir tanta energía en él? Es un desperdicio, pero simplemente tiene una apariencia que hace que la gente se sienta bien. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no nos hemos conocido antes? Su altura es muy ventajosa, pero no sé qué tipo de habilidades tiene. Esta es una de las personas de abajo hablando allí, y cuando vio a Liu Simo en el escenario, se sintió un poco raro. Las personas que estaban a punto de irse vieron subir a Liu Simo y todos se quedaron allí de nuevo. En ese momento, la persona a cargo de vigilar aquí vio a Liu Simo acercarse y le dijo que pusiera sus manos sobre el pilar de piedra. Ahora pones tus manos sobre el pilar de piedra, luego cierras los ojos y viertes la energía que sientes en tu cuerpo en el pilar de piedra. Después de que Liu Simo escuchó las palabras del hombre, lentamente puso sus manos sobre el pilar de piedra y luego sintió una fuerza de succión que parecía querer extraer la habilidad de su cuerpo. Anuncio. Este tipo de sentimiento lo hizo sentir un poco sutil y, al mismo tiempo, también sintió esta energía poderosa, este tipo de energía, parecía algo similar a la energía de su propio cuerpo. Liu Simo cerró los ojos con fuerza y sacó sólo una pequeña parte de la energía de su cuerpo y la inyectó en el pilar de piedra, porque temía que el pilar de piedra no pudiera resistir su energía. Aunque Liu Simo cerró los ojos, también podía sentir la luz proveniente del pilar de piedra. En ese momento, la luz en el pilar de piedra era diferente a la de algunas personas frente a él. Los ojos de todos se abrieron cuando lo vieron. D. Es realmente extraño. Otros sólo emiten luz amarilla. ¿Por qué él emite luz blanca? Sanju se sintió un poco increíble cuando vio esto, donde podía curarse a sí mismo, y lo que sucedió después lo sorprendió aún más. Vi a Liu Simo tocar el pilar de piedra con las manos y tenía los ojos cerrados. La luz blanca en el pilar de piedra parpadeó, y luego pude ver que otros colores seguían parpadeando allí, rojo por un tiempo, azul por un tiempo. Un momento verde y luego amarillo nuevamente. Todas las personas se sienten muy extrañas, nunca han experimentado tal fenómeno, todos están conteniendo la respiración ahora para ver el resultado final, y en este momento Liu Simo parece no haberse detenido, esto los pilares de piedra parpadearon como un letrero de neón. La luz colorida atrajo la atención de todos, Liu Simo no abrió los ojos, sólo sintió las cosas frente a él por su propia voluntad. Después de todo, tiene una habilidad como Six Eyes. Por supuesto, sabía lo que estaba sucediendo frente a él y no esperaba comportarse así esta vez. Justo cuando todos esperaban con ansias el resultado, el pilar de piedra tembló. En ese momento, Liu Simo sintió que la energía se vertía lentamente en su cuerpo, lo que lo hacía sentir un poco extraño. Cuando acababa de tocar la pila de piedras antes, hubo una fuerza de succión que quería succionar la energía de su cuerpo. Pero en ese momento, siguiendo estas energías, regresó a su cuerpo. ¿Qué diablos está pasando? Liu Simo se sintió muy extraño. En ese momento, la luz del pilar de piedra desapareció poco a poco, lo que hizo que todos los presentes se sintieran increíbles. Miraron a Liu Simo con ojos asustados y sintieron que este asunto les hacía incapaces de creerlo. Sienten que esto rompe su cognición. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es esta persona? Si hace esto, absorberá toda la energía de nuestra piedra de prueba. Date prisa y deténlo. Al escuchar esto, algunas personas se acercaron para alejar a Liu Simo, pero antes de tocar a Liu Simo, fueron expulsados por una fuerza invisible. Aunque no resultaron heridos, les resultó imposible tocar el cuerpo de Liu Simo, y mucho menos separar a Liu Simo del pilar de piedra. Sanju también estaba muy preocupado cuando vio esto. No esperaba que Liu Simo realmente absorbiera toda la energía del pilar de piedra. Al ver las acciones de Liu Simo, Sanju se sintió un poco triste. Ella aún no se había puesto a prueba. ¿Cómo pudo Liu Simo desechar esta piedra de prueba? Soy Liu Simo, ¿qué estás haciendo? Date prisa y suelta ese pilar de piedra, no absorbas toda su energía. Si lo absorbes por completo, ¿no sería una piedra de desecho? No lo he hecho. Aún no lo he probado. Anuncio. Al escuchar las palabras de Sanju, Liu Simo se quedó sin palabras y ni siquiera pensó en absorber la energía de esta piedra de prueba. Sanju, esto no es de mi incumbencia, y no esperaba que esto sucediera. También quiero quitar mi mano ahora, pero no sabes que no puedo quitarla en absoluto, y ahora mí la mano parece estar creciendo sobre él. De punto, Liu Simo también intentó liberarse varias veces, pero no pudo liberarse en absoluto, y ahora la fuerza majestuosa todavía corría hacia su cuerpo. Después de que Sanju escuchó las palabras de Liu Simo, se dio cuenta de la gravedad del asunto. Quería dar un paso adelante, pero esa fuerza sin nombre lo empujó y luego miró a Liu Simo con impotencia. Liu Simo, yo también quiero ayudarte, pero realmente no puedo ayudar, no sé qué hacer, ya ves qué hacer ahora, creo que realmente no puedo creer todo esto, te preguntas. Suerte. Al ver las acciones de Sanju, Liu Simo todavía está muy agradecido con él, aunque se queda un poco sin palabras cuando dice esto ahora, pero después de todo, todavía se preocupa por sí mismo y no hay necesidad de preocuparse por estas cosas con él. Ahora Liu Simo siente este estímulo y entra en su cuerpo, y parece tener más fuerza, pero no importa cuánta fuerza tenga, parece que sus manos todavía no pueden sujetarla. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que darme toda esta energía antes de estar dispuesto a dejarlo ir. Cuando Liu Simo estaba pensando en esto, de repente sintió que todo su cuerpo se sintió aliviado y que le podían quitar la mano del pilar de piedra. Cuando la mano de Liu Simo abandonó el pilar de piedra, vio el pilar de piedra de repente. Con grietas, a medida que las grietas aumentaron, el pilar de piedra se hizo ánicos. Liu Simo también quedó desconcertado por esta escena. Saltó directamente hacia un lado, a unos dos metros de distancia, y miró el pilar de piedra que cayó al suelo y se hizo ánicos en innumerables pedazos. Anuncio. El actual Liu Simo parecía avergonzado, no sabía lo que estaba pasando, miró a la persona que estaba a cargo aquí antes, y en ese momento esa persona también estaba mirando todo esto con una expresión de sorpresa. Se acabó, se acabó todo, ¿cómo debemos elegir personas con habilidades sobrenaturales y cómo distinguimos sus niveles? Originalmente, todavía existía otro criterio para juzgar la piedra de prueba, pero ahora esta piedra de prueba se ha hecho ánicos en innumerables pedazos, tirados en el suelo sin ningún uso. Al escuchar esto, Liu Simo se quedó allí un poco avergonzado y se rascó el cabello blanco. Realmente lo siento. No sabía que sería así. Realmente no quise dañarlo. Tienes que creerme. Al escuchar a Liu Simo decir esto, la persona a cargo miró a Liu Simo, pensaron que era increíble, el hombre frente a él debe ser muy poderoso, de lo contrario, ¿cómo podría ser la piedra de prueba de su lado de esta manera? Para flores. ¿Quién eres? ¿De dónde eres y por qué no te hemos visto antes? ¿Qué tipo de hechicería usaste hace un momento para hacer que esta piedra de prueba se rompiera así? ¿Qué podemos hacer en el futuro? Nos pagas nuestra piedra de prueba. Solo entonces reaccionó el responsable, miró a Liu Simo y dijo en voz alta, pensó que era porque el peli blanco destruyó su piedra de prueba. ¿Cómo quieres que te compense? De hecho, esta cosa fue destruida por mí, pero no fue mi intención, ya que quieres que te compense, entonces puedo compensar. Pero no sé cómo compensarlo, no digas que lo que uso es magia negra, lo que uso, ¿no lo ves? Se calmó cuando escuchó que Liu Simo quería compensar el estilo en este momento. ¿Por qué debería ser compensado? ¿Es para ayudarse a sí mismo a encontrar otra piedra de prueba? Ya que rompiste esto, entonces debes compensarme, sin importar qué método uses para encontrarme una piedra de prueba como esta. Aunque esto es muy raro, no está exento de él. Siempre que lo busques en el lugar correcto, podrás encontrarlo. Aquellos de nosotros no deberíamos tener una gran habilidad. Después de todo, creo que tienes ese tipo de habilidad. Después de que Liu Simo escuchó esto, asintió y sintió que todo él era el culpable de este asunto. Como era él mismo, debería compensar a los demás, pero realmente no sabía dónde buscar. Además, si llegó temprano y comete un error, ¿qué debe hacer si sucede lo mismo una y otra vez? Parece que tú eres el responsable aquí, puedo buscarlo, pero no creo que pueda tocarlo si lo encuentro. Si lo vuelvo a tocar y vuelve a pasar lo mismo, entonces lo encontré en vano, y es inútil que regrese con algunos fragmentos, así que hagamos esto. Encuentra a alguien que me siga y, cuando encuentre esto, deja que se lo lleve. Creo que eres una persona que cumple tu palabra, por lo que no tienes que seguirte. Después de que lo encuentres en algún lugar, contáctame y enviaré a alguien a recogerlo en el pasado. Papá. Después de escuchar las palabras de Liu Simo, el responsable dijo allí, no creía que fuera necesario seguir a este hombre, estaba en esta estrella azul, este hombre no podía escapar, y ahora solo le pidió que encontrara una prueba. La piedra, tampoco necesitaba huir. Pero debes tener cuidado, no toques esta prueba con las manos, hay muy pocas cosas así aquí, no debes destruirla nuevamente. Confiamos en él para ver qué tan altos son los poderes sobrenaturales de la gente aquí y para ver a qué atributos pertenecen. Al escuchar lo que dijo el gerente, Liu Simo asintió. Estaba realmente conmovido. No esperaba que la gente de aquí se sintiera muy cómoda con él. Parece que todavía es muy fácil llevarse bien con la gente de aquí. En este momento, estaba realmente preocupado de que vinieran y solicitaran el trabajo de improviso. En ese momento, realmente no sabía si debía hacer algo. Si hiciera un movimiento, definitivamente lastimaría a otros. Si no hacía ningún movimiento, saldría herido. Está bien, prestaré atención a este asunto, no sabía que sucedería tal cosa, gracias por tu tolerancia hacia mí, entonces no te molestaré aquí. Tengo que darme prisa para encontrar esa piedra de prueba. Afortunadamente, fui el último en subir. Si me encontraba en el medio, las personas que estaban detrás no podrían probarlo. Sanju se sintió un poco incómodo cuando escuchó a Liu Simo hablar así. Después de todo, este Liu Simo era tan arrogante frente a ellos, y ahora su apariencia educada lo hacía un poco poco convencido. Anuncio. Esto también es una fortuna en desgracia, gracias al hecho de que fuiste el último en jugar, de lo contrario esta prueba habría sido completamente arruinada por ti. El responsable también dijo lo mismo. Sintió que este asunto tiene un lado amistoso y un lado malo. Lo bueno es que esta piedra quedó así después de que toda la gente la probó. Lo malo es que esta cosa está rota, no tiene nada para probar las habilidades de estas personas. No te preocupes, iré a buscar esa cosa para compensarte ahora, nunca le debí nada a nadie, no pensé en este asunto hoy, no esperaba que él tuviera tal fenómeno conmigo. 55. En ese momento, Liu Simo se tocó la punta de la nariz avergonzado. No sabía cómo decirlo. Ahora parecía demasiado tarde para decir algo. Tuvo que poner una nueva piedra de prueba frente a ellos. Será feliz. Después de que Liu Simo terminó de hablar, tomó a Sanju y abandonó el lugar. Fue realmente difícil encontrar exactamente lo mismo en la prueba en este planeta. Ahora no sabe qué dirección debe tomar. Este es un niño pequeño que lo persigue por detrás. Hermano mayor de pelo blanco, espera un minuto. Al escuchar que alguien le decía a Liu Simo que detuviera sus pasos, se dio la vuelta y vio a un niño pequeño con un vestido azul y ojos grandes corriendo hacia él y parecía estar persiguiéndolo. Muy sin aliento. ¿Me llamas niño, por qué me llamas y por qué me persigues? El hermano mayor de pelo blanco es así. Fue mi padre quien me pidió que te dijera la ubicación durante la prueba. Teme que no puedas encontrarlo cuando corras por este planeta. Este es un cosa muy importante, y no se puede ser descuidado. Anuncio. El niño parece tener solo cinco o seis años, pero habla con mucha claridad y su expresión es muy linda cuando habla. Al ver a un niño tan lindo, Sanju no pudo evitar inclinarse y pellizcar la cara del niño. ¿De dónde salió un chico tan encantador? Hermosa hermana mayor, soy de allí, no te lo dije. La persona de hace un momento era mi padre, y fue mi padre quien me pidió que viniera a contarte sobre esto. Ya te he pasado la palabra y tengo que volver. Si es demasiado tarde, mi padre tendrá prisa. 99. Después de que el niño terminó de hablar, se dio la vuelta y corrió rápidamente en la dirección de donde venía. Resultó que nos decía dónde estábamos, porque teníamos miedo de tomar un desvío. Parece que ellos también están muy ansiosos y quieren que les lleve esto un día antes. Esta selección debería realizarse una vez al año, y no debe ser en un periodo corto de tiempo. Liuzimo pensó en esto y arrastró a Sanju al lugar. Estaba hablando de esta posición. Creo que esta posición también es muy buena. Cuando vine aquí, había una fuerza mágica que quería que me acercara. Liuzimo sintió que estaba caminando en esta dirección, y había un sentimiento muy familiar que lo hacía sentir familiar, y ahora no tiene tiempo para pensar en este asunto, siente que tiene que llegar aquí rápidamente. Intente encontrar la prueba antes para que pueda hacer otras cosas. No puede estar en esta estrella azul solo para encontrar algo así. Tiene otras ideas y hay muchas cosas esperando que haga. Anuncio. Cuanto más pensaba Liuzimo en sus pies, más rápido iba. Cuando Sanju escuchó las palabras de Liuzimo, vio que la velocidad de Liuzimo se aceleraba nuevamente. Estaba un poco sin palabras. Ahora apenas puede seguir su ritmo, pero si este hombre lo dijera en casa, definitivamente lo dejaría atrás. Atrás. Cuando Sanju pensó en esto, sintió que alguien tiraba de su brazo y luego toda la persona voló. Justo cuando estaba suspendido en el aire, Liuzimo lo sostuvo en sus brazos, así, no disminuyó la velocidad en lo más mínimo. Sanju no esperaba caer firmemente en los brazos de Liuzimo, y ahora está en la postura de una princesa, lo que hizo que su rostro se sonrojara de repente, este Liuzimo lo está haciendo también, porque se sostiene. Arriba de nuevo espera. No me mires así, solo creo que estás caminando demasiado lento. Al mirar la mirada de Sanju, Liuzimo cambió de boca y dijo que sentía que si Sanju estaba detrás de él en 3-3, probablemente lo dejaría atrás. Es mejor abrazarlo así, de todos modos, él no me anhelaba demasiado y no retrasé la velocidad. Si me bajas, puedo seguirte. No seas grosero. Si puedes seguir el ritmo, no necesito abrazarte así. Si no te abracé así hace un momento, ya te he dejado atrás, así que por favor no te abraces. No hables. Pronto estaremos allí. Liuzimo ahora tiene un sentimiento claro, solo sabe que se está acercando cada vez más y que debería poder encontrar lo que necesita pronto. Después de que Sanju escuchó las palabras de Liuzimo, se quedó un poco sin palabras. Este Liuzimo es tan dominante que ni siquiera puede bajar si quiere, ¿qué está tratando de hacer exactamente? ¿Por qué estoy siendo valiente? Sé que eres rápido, pero me sostienes así, lo que me hace sentir muy incómodo. Más, ¿por qué es incómodo abrazarte así? ¿Qué piensas? ¿Todavía quieres que te cargue o te cargue en mi espalda? Creo que esa posición debería ser la más cómoda, de lo contrario puedes cambiar la posición y dejar que yo te llevo punto. Al escuchar esto, Sanju miró a Liuzimo sin palabras, sintiendo que este Liuzimo a veces era como un pícaro. Dejamos de hablar, dejamos que Liuzimo lo recogiera y saliera corriendo. Liuzimo se fue, pero esa gente estaba muy sorprendida. No sabían cuándo apareció aquí una figura tan aterradora, y podía absorber toda la energía en esta piedra de prueba. Dije quién es el director ejecutivo y cómo debemos tratar con él. ¿Es un enemigo o un amigo? Sí, creo que esta persona es muy aterradora y su existencia nos amenaza. Esta persona no puede dejar que se quede con nosotros. Da mucho miedo, y mirar su vestido. 23 también deja a la gente sin palabras, con el pelo blanco y una mirada que hace que la gente se sienta incómoda. Con los ojos vendados, ¿qué tipo de persona es? Se veía tan alta y poderosa, y la mujer a su lado también era muy extraña, y brillaba con una gran capa negra. Después de que estas personas comentaron sobre la apariencia de Liuzimo y Sanju, sintieron que estas dos personas eran realmente sospechosas. Anuncio. Estas dos personas no parecen ser personas sencillas. Si tratamos con ellos, es muy probable que nos metamos en problemas en los que no deberíamos meternos, así que esperemos y veremos. Mientras no nos hagan nada desfavorable, no necesitamos preocuparnos por los asuntos de hoy con él, tal vez él realmente no sepa lo que está pasando. Después de escuchar las palabras de estas personas, el director ejecutivo dijo allí que sentía que no quería provocar a Liuzimo. Simplemente le está dejando jugar con nosotros. Esa fue la mejor piedra de prueba que hemos tenido en años. Es grande y bueno, y es suficiente para que lo destruyan así, cuanto más lo pienso, más incómodo me siento. ¿Lo hizo a propósito? Ya sea que lo haya hecho a propósito o no, prometió pagarnos, así que no causen problemas allí, ahora no es el momento para que luchemos contra otros, y ustedes saben que no hemos tenido ningún problema aquí desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo demasiado poderoso. Si nos oponemos a él, es muy probable que nos maten directamente. Siento que tiene una energía muy poderosa. Luego de escuchar las palabras de las siguientes personas, el gerente general estuvo allí para persuadirlo. Sintió que este Liuzimo era una persona difícil y preferiría ser su amigo que su enemigo. Es realmente asfixiante, algo así nunca había sucedido antes, esta vez todos nos sentimos particularmente avergonzados en la prueba, y algo así sucedió en el campo. Pase lo que pase, tienes que soportarlo. Si no puedes soportarlo, harás un gran plan. ¿Quién es ese hombre ahora? No sabemos qué tipo de fuerza tiene. Si todavía quieres luchar, él, ¿no es eso pedir tu propia muerte? Anuncio. Te aconsejo que no pienses en estas cosas y deberías poder saber que si lo haces, no es bueno para el resto de nosotros. 99. Implicarás a muchas personas. ¿Todavía quieres que nos impliquen juntos? ¿Has olvidado lo que hiciste antes? Después de escuchar las palabras del director ejecutivo, el hombre finalmente cerró la boca. Pensó en silencio en este asunto. No importa cómo lo pensara, sentía que Liuzimo era una persona muy peligrosa. En este momento, Liuzimo no tuvo tiempo para pensar en estas personas y en cómo pensaba de sí mismo. Sintió que todavía estaba muy feliz y se quedó realmente sin palabras ante tal cosa. Ni siquiera pensó que en realidad había absorbido toda la energía de la piedra en su cuerpo. Ahora que piensa en el sentimiento en ese momento, es realmente asombroso. Dije Liuzimo, ¿cómo hiciste eso ahora? Es que absorbiste toda esa energía y te la pusiste a ti mismo. Sangyu yacía así en los brazos de Liuzimo, y preguntó que esto es lo que quería preguntar durante mucho tiempo, pero no tuvo tiempo de preguntar en este momento, y ahora se siente tan cómodo sin perseguir a Liuzimo, así que comenzó. Plantearse nuestras propias dudas. ¿Cómo te cuento esto? Quiero contarte esto. No sé qué está pasando. Realmente no sé si lo crees. Me siento un poco raro. Después de escuchar esto, Liuzimo le respondió impotente. Realmente no sabía lo que estaba pasando. Si lo supiera, no sería así. Cuando pensó en la conmoción de esa gente, se sintió un poco impotente. ¿Por qué no sabes lo que está pasando? ¿No lo hiciste a propósito? Anuncio. Sangyu escuchó la explicación de Liuzimo de que era un investigador algo desafortunado, y sintió que ese no debería ser el caso. ¿Por qué no me crees? Realmente no sé lo que está pasando. Si conociera mi mano, él me chuparía firmemente y luego sellaría 543 en mi cuerpo, infundiéndome locura. Con esta energía, no lo haría. No hago tal cosa delante de tanta gente. 5. Al escuchar a Liuzimo decir esto, Sangyu sintió que lo que dijo a Liuzimo era razonable. Si fuera él, no haría tal cosa delante de tanta gente. ¿No se odia a sí mismo? Ahora ve que cuando le preguntó a Liuzimo, sintió que debía creerle a Liuzimo. Según lo que dijiste, tiene sentido. Si fuera yo, no haría eso, pero también me siento muy extraño, porque la energía en esa cosa puede fluir directamente a tu cuerpo, y todo lo que entra se convierte en tu energía. En tu cuerpo. Sangyu está muy interesado en este asunto. Él piensa que si encuentra esa energía nuevamente, si Liuzimo seguirá absorbiendo la energía en ellos incontrolablemente. Entonces créeme, de hecho, realmente no sé qué está pasando. También me siento muy sorprendido. Estas cosas efectivamente han entrado en mi cuerpo y se han convertido en mi energía. Es sólo que estas energías todavía son insignificantes para mí. Pero estas cosas están en mi cuerpo y rápidamente se fusiona con esas energías mías, como si fueran una energía en sí mismas. 99. Liuzimo estaba allí hablando de sus sentimientos. Sangyu también quedó muy fascinado por lo que escuchó. Los dos pronto llegaron al área que dijo el director ejecutivo. Cuanto más avanzas por este camino, más familiar se siente Liuzimo. Parece que pronto podremos encontrar esas energías, y ahora siento cada vez más por ellas. 99. Liuzimo bajó a Sangyu mientras hablaba, y Sangyu, que estaba libre, saltó apresuradamente al suelo. Sintió que Liuzimo lo estaba reteniendo así en este momento. Aunque no necesitaba caminar, su cuerpo estaba tenso y un poco cansado. Ahora no necesitamos ir tan rápido, puedes bajar y seguirme tú solo. Tienes que tener cuidado. Esta energía sigue siendo muy buena para mí, pero no sé si es mala para ti. Liuzimo todavía está muy preocupado por Sangyu. Siente que Sangyu sigue siendo su mejor socio para él. Ahora que está aquí, la energía es muy buena para él, pero no sabe cómo trata a Sangyu. Sangyu sonrió cuando escuchó la preocupación de Liuzimo. No te preocupes, lo lograré yo mismo. No creo que haya nada malo en estas energías. Para mí, él es algo que no puedo tocar ni ver. No me importa. Él me trata bien. Tampoco me dolió. Anuncio. Sangyu es una persona con características extraordinarias. Liuzimo sabía sobre esto. Mirando a Sangyu, asintió. Él conocía a Sangyu. Desde que dijo eso, estaba seguro. Sintió que Sangyu era una persona muy confiable. De esta forma, los dos avanzaron poco a poco. Cuando salieron de la distancia de 100 metros, Liuzimo sintió que la habilidad se hacía cada vez más fuerte. Parece que hemos empezado a acercarnos a la meta, pero creo que la energía aquí no es lo suficientemente grande. Echemos un vistazo al interior, tal vez las haya aún más grandes. Como queremos compensar a los demás, debemos dar lo mejor. Si llega algo, de lo contrario, ¿cómo puede considerarse como compensación? 39. Liuzimo se encogió de hombros sin palabras. Puedes compensarlo con una cantidad similar. No hay necesidad de ser más grande que eso. Creo que si tomas una cantidad mayor, estas personas no sabrán qué hacer. Ahora que hay tantas piedras aquí, ¿cuál deberías pagar? ¿Elegir qué tal una pieza? Pronto los dos caminaron frente a una gran pila de piedras, Liuzimo se detuvo y sus ojos se pusieron muy felices. Cuando Sangyu vio este lugar, supo que este lugar era la piedra con energía y preguntó allí. Estas piedras contienen mucha energía. No me atrevo a tocarlas. Tengo miedo de absorber toda esta energía en mi cuerpo. Sería miserable. ¿Qué debo usar para transportarlas? Cuando Liuzimo miró estas energías, se emocionó mucho. Sabía por qué la gente aquí se toma tan en serio esta energía. Aunque existen muchas piedras de este tipo, no se pueden eliminar tan fácilmente. D. Entonces tienes que usar tu propia magia, mira como los alejas, si quieres que te ayude, puedes decir que todavía tengo algo de fuerza, y no es problema cargar una piedra. 99. Sangyu miró la mirada avergonzada de Liuzimo y dijo a su lado. Anuncio. Después de que Liuzimo escuchó las palabras de Sangyu, recordó que sus habilidades mágicas se habían convertido en un punto brillante. Afortunadamente, me lo recordaste. De lo contrario, realmente necesito dejarte llevarlo de regreso. Ahora, usaré mi caligrafía para ver cuándo puedo mover esta cosa. Creo que esto es muy bueno. Quiero la pieza más grande, ese es más o menos igual que el que rompí antes 99. Después de escuchar las palabras de Liuzimo, Sangyu miró el lugar que señalaba Liuzimo, la forma de la piedra era la misma que la que Liuzimo había destruido antes, pero era varias veces más grande que eso. Esto es casi lo mismo. Este es varias veces más grande que el anterior. Seguro que lo traerás de vuelta. Al escuchar lo que dijo Sangyu, Liuzimo miró más de cerca. Sintió que de hecho era un poco más grande, pero pensó que este todavía se veía muy bien, así que retomemos este. Solo esto y otros, tampoco creo que esto sea bueno. Miras esto y se ve bonito. Aunque Liuzimo también sabía que este era mucho más grande que el anterior, sintió que este era muy bueno y definitivamente los haría felices de compensarlos. Liuzimo usó su propia caja mágica para enrollar al gigante de esta manera, y luego Liuzimo sostuvo a Sangyu en sus brazos y, con un teletransporte, le pasó la caja de comida energética a Sangyu y se la trajo hace un momento. La ubicación anterior. Cuando Liuzimo apareció nuevamente en esta posición, la gente aquí ya se había dispersado y estaba vacío. Las piedras rotas aquí también han sido limpiadas y ahora el sitio está vacío. Liuzimo dejó a Sangyu a un lado para que se pusiera de pie y luego colocó la piedra de poder en la posición anterior. La piedra era particularmente grande en esa posición. Anuncio. Al poner esta piedra aquí, puedes ver que este lugar de repente es diferente, se ha vuelto muy hermoso y parece ser mucho más atmosférico que antes. En un lugar vacío, se erigió una piedra de poder tan grande de una vez, lo que instantáneamente hizo que el espacio aquí pareciera mucho más pequeño. Sangyu miró esta piedra de gran poder y la colocó aquí, era realmente buena y se veía mucho mejor que antes. Esta vez, esta piedra de poder debería satisfacerlos. Luego, pueden elegir algunos usuarios de habilidades, pero también quiero probar si tengo su tipo de habilidad. Sangyu dio un paso adelante un poco emocionado, puso sus manos sobre la piedra de poder gigante, pero no importa si cerró o abrió los ojos, no había responsabilidad sobre la piedra, como está Li. ¡Qué perturbación de luz! Esto hizo que Sangyu se sintiera un poco sorprendido. Cuando Liuzimo junto a él lo vio, también sintió curiosidad por saber por qué cuando Sangyu salió a controlar la piedra de energía. La energía no respondió a las 11 en punto. Sangyu, parece que no tienes destino con esta energía. ¿Cómo te sientes cuando lo tocas? Es solo una gran roca que no reacciona en absoluto. Liuzimo pensó por un momento, se equivocó. Ahora no se atreve a tocar esta gran piedra. Si se estropea como antes, todavía necesita encontrarlo de nuevo. Entonces debería ir al director ejecutivo, y no sé a dónde fueron todos. Realmente deja a la gente un poco sin palabras, lógicamente digo que deberían esperar aquí, retiraré esta piedra, ¿por qué lo hicieron? Todos se van, ¿no quieren que los compense? Liuzimo se quedó sin palabras y dijo que nunca antes había visto a una persona, así que se escapó sin dejar rastro si se pedía que los compensara. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde los vamos a encontrar? No sé a dónde corrieron ahora. Si quieres irte, tienes que darte prisa, de lo contrario nos quedaremos aquí sentados y no sabremos a dónde vamos. Cuando es, estoy un poco cansado, necesito encontrar un lugar para descansar bien. Sanjiu dijo con ansiedad después de escuchar las palabras de Liuzimo, realmente sintió que tenía que descansar bien ahora y corrió de un lado a otro con Liuzimo. Aunque no estaba cansada, se sentía muy cansada mentalmente. No sé qué está pasando con este sentimiento, tal vez sea porque estoy demasiado cansado durante este tiempo. Después de escuchar las palabras de Sanjiu y ver a Sanjiu así, Liuzimo también estaba un poco angustiado y rápidamente llevó a Sanjiu a buscar un lugar para vivir, esto no está en las montañas, solo busca una cueva casualmente, aquí tenemos que encontrar un lugar. Con mejores condiciones y dejar que Sanjiu viva en él. Liuzimo tomó a Sanjiu y encontró un lugar como un hotel. Registrarse aquí en 543 es realmente llamativo, porque no hay nadie aquí y todo el proceso no tiene personal. No esperaba que aquí hubiera tanta tecnología. No hemos usado estas cosas antes, ¿cómo entramos? Ahora me siento un poco preocupado, ¿cómo debemos pagarlas? Cuando Sanjiu vio este lugar, no pensó que hubiera nada bueno en esta alta tecnología, simplemente sintió que no podía vivir en él ahora, porque no sabían cómo pagar esa tarifa. Anuncio. Después de que Liuzimo escuchó las palabras de Sanjiu, pensó en ello allí y no supo qué hacer en ese momento. Los dos simplemente miraron a izquierda y derecha, sin saber si irse o quedarse por un tiempo. Parece que todavía tenemos que encontrar un lugar con gente, de lo contrario no podremos entrar. Después de pensar un rato, Liuzimo decidió dejar este lugar en Sanjiu, no quedarse aquí y buscar un lugar con alguien a quien servir, al menos hablar con él sobre cómo pagar, aquí tal vez la moneda sea universal. Liuzimo tiene mucha riqueza y él es quien pueda realizar la libertad de la riqueza. Liuzimo llevó a Sanjiu a otro lugar y finalmente encontraron un lugar ocupado. Después de que Liuzimo y Sanjiu se mudaron, se sintieron aliviados. Afortunadamente, las monedas de estos planetas son universales, de lo contrario, mis cosas eran papel de desecho. Liuzimo estaba secretamente contento de no querer que tanta riqueza que había acumulado se convirtiera en papel de desecho como este. Yo solía ser un exorcista cuando estaba en ese planeta. No importaba a dónde íbamos, todos teníamos una organización allí, así que no teníamos que preocuparnos por vivir allí. Sólo ahora siento que es algo bueno tener una organización. Liuzimo también extraña un poco su ruinosa fábrica. Piensa que esa fábrica en ruinas es el mejor lugar para descansar. Ahora todavía lo extraña un poco, a Usa y a los demás. No lo pienses tanto, de hecho puedes ir a cualquier lugar de ese planeta sin preocuparte por tu propia habitación, pero ese lugar ha sido destruido, y ahora no sabes cómo será regresar, quizás también sígueme en este planeta. Todo estará bien 35. Anuncio. Además, no estamos aquí para divertirnos. No estamos aquí para hacernos más fuertes. Ya basta con tener un lugar donde vivir, y ahora tenemos que integrarnos a la vida de aquí, y ahora que estamos los dos aquí, tenemos que ver cómo integrarnos con ellos. Cuando Sanju escuchó a Liuzimo decir esto, asintió, y cuando llegó a esta estrella azul, también quería que te mezclaras con este, CDDD, Langxin, pero no supo cómo mezclarte con ella por un tiempo. Mirándote, pareces estar un poco preocupado. No hay necesidad de preocuparse por eso. No acabamos de venir aquí. No tenemos mucha experiencia todavía. ¿Cómo integrarnos en este lugar? Creo que este lugar realmente me hace desearlo. Sanju, ¿has notado que cuando estas personas estaban realizando pruebas, todos estaban muy emocionados con sus habilidades, pero confiando en su propio despertar, estaban muy emocionados en ese momento? Liuzimo, también noté lo que dijiste. Creo que son realmente interesantes. Estás pensando en el estado en el que estaban cuando rompimos la piedra antes. Estaban muy conmocionados, un poco indefensos y un poco molestos. 35. Creo que es muy extraño, ¿qué quieren hacer con tantos usuarios avanzados que han cultivado? Olvidé preguntar sobre esto. ¿Están acompañando a tantos usuarios avanzados? ¿Es para una determinada organización? Creo que debería ser así, debería estar su organización en esta estrella azul. En este momento, somos solo una de las 10 regiones de esta estrella azul, y ustedes saben que esta no es una región difícil. Por lo tanto, las otras regiones están llevando a cabo allí una carrera armamentista, y también deberían llevarla a cabo de nuestra parte. Ahora también pueden seleccionar algunas personas que muestren signos de despertar aquí. Anuncio. Casi lo destruí y ahora creo que si voy de nuevo, definitivamente no me querrán. Sanju eres diferente, creo que puedes mezclarte con ellos. ¿Crees que mi apariencia se puede integrar en ellos? Mira mis dos cuernos de dragón y mi cola de dragón. ¿Cómo me integro en ellos? Liuzimo se quedó un poco sin palabras después de escuchar las palabras de Sanju. De hecho, la imagen actual de Sanju es un poco extraña. Su imagen también es bastante extraña, con el pelo blanco y los ojos azules muy altos. Lo más importante es que es tan guapo. Si no me lo dices, lo he olvidado. He estado contigo durante mucho tiempo y no me importan los cuernos de dragón en tu cabeza y la cola carnosa detrás de ti, pero si otras personas ven si te gusta esto, definitivamente te intimidarán. Así que si quieres pasar desapercibido aquí, no me pegues. Tan pronto como Sanju escuchó las palabras de Liuzimo, se apresuró a hablar con él allí, por temor a que Liuzimo lo atacara. Sanju ya no quiere trabajar para cierta organización. Está bien, sé que ya no quieres trabajar para otras organizaciones. Finalmente escapaste. ¿Cómo pudo la organización exorcista ingresar a otras organizaciones? Ahora solo estoy pensando en qué hacer para administrar. En ese momento en el campus, un chico con cabello gris era particularmente llamativo entre la multitud, porque el color de su cabello era diferente del temperamento de su cuerpo, lo que lo hacía parecer un caso atípico. La apariencia de esta persona es algo similar a la Liuzimo, no solo su cabello es gris, sino que sus ojos son un poco azules. Hermano Xia, usted es realmente poderoso, es el más poderoso, ya ha sido evaluado por el gran inspector, dijo que tiene tres rangos S. Una chica al lado del chico miró al chico con los ojos entrecerrados dijo. La voz de la niña es como un carillón de viento, clara y dulce. Hermano Xiaou, eres realmente asombroso, nadie puede vencer al enemigo. 35. Había varios otros adolescentes alrededor del niño. El chico no dijo nada, miró hacia el cielo, sabía el propósito de su venir aquí, y ahora lo sabe. Puedes entrar a ese edificio. Los ojos del niño parpadearon como estrellas. Hermano Xiaou, eres tan guapo. No hay nada de qué enorgullecerse, excepto un pedazo de basura en los barrios marginales 39. En ese momento, una voz inoportuna rompió la atmósfera. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes decir eso de mi hermano Xia? También dices que mi hermano Xiaou es un desperdicio, y creo que tú eres un desperdicio. Anuncio. Cuando la niña escuchó las palabras de esta persona, se enojó mucho y le habló en voz alta, sintiendo que aunque este clan Xiaou era un plebeyo, pero tampoco salió de un barrio pobre. Es más, incluso si salió del barrio pobre, su fuerza es muy poderosa allí. ¿No sabes quién soy? Soy miembro de la familia Chaebol Xiu. Es muy cariñoso cuando llamo al hermano Xia, así que dije que era un desperdicio. Xiaou miró al chico de apellido Xiu. Sabía que este tipo había estado en su contra desde la infancia. Aunque eran compañeros de clase desde la infancia, el chico de apellido Xiu siempre había estado en su contra. Cuando era joven, sus antecedentes familiares no eran tan buenos. Confiando en el sentido de superioridad de su familia, siempre se ridiculizó a sí mismo. No podía superarse a sí mismo en términos de calificaciones y se comparaba con sus propias condiciones. Son sólo los gusanos los que dependen de su propia familia, lo que hay para presumir. Xiaou lo miró y el chico de apellido Xiu dijo con desdén. Liuximo se paró en la distancia y observó a estos adolescentes discutiendo allí. También lo encontró muy interesante. Admiraba al adolescente que se parecía un poco a él. Sintió que este adolescente tenía su propia sombra. Este niño se ve bien y debería ser mi amigo de él. De esta manera, puedo convertirlo en mi propio hermano pequeño y luego expandir mi poder en esta estrella azul, tal como adquiría Uzi y los demás. Liuximo estaba muy feliz, sabía que sería bueno si pudiera llevar a este niño a su lado esta vez, por lo que sintió que tenía que observar a Xiaou aquí. Liuximo no molestó al tipo que se parecía a él, sólo lo vio jugar bien aquí. Liuximo pareció ver otro yo en él y lo encontró muy interesante. Anuncio. ¿Cómo te atreves a decir que soy un desperdicio? Eres un poco más fuerte que yo, sólo tienes tres grados S y yo también tengo dos grados S, ¿por qué me menosprecias? Como hijo de una familia Chaebol, Xumo estaba muy enojado. No sabía cómo el tipo del barrio pobre frente a él lo menospreciaría si, ¿cómo se puede comparar a alguien que sólo depende de la basura en casa conmigo frente a mí? No creas que eres hijo de una familia Chaebol, puedes estar muy por encima, no me comeré tu mierda. Va, no eres más que un desperdicio de tu gurios. ¿De quién está hablando la basura? ¿Qué pasa con tu basura? Después de responder a las palabras de Xiaou, Xumo se dio cuenta de que Xiaou lo había engañado nuevamente. Cuando la chica a su lado escuchó esto, no pudo evitar estallar en carcajadas. Realmente no esperaba que Xumo fuera engañado tan fácilmente. Podía oír lo que quería decir Xiaou, pero él todavía estaba allí. Entonces las palabras de Xiaou continuaron. ¿Cómo te atreves a jugar conmigo? ¿Qué tal jugar contigo? Es más, tú mismo dijiste esta basura, no yo. Xumo estaba muy enojado por lo que dijo Xiaou. Él sostuvo su mano allí. Sabía que él no era el oponente de Xiaou. Le habían calificado con tres calificaciones ese hace un momento, y sólo tenía dos años. Rango S, aunque tiene un recurso muy grande para usar, ¿por qué no lo ha superado? Anuncio. Frente a tantos suministros, en realidad sólo lograste dos clasificaciones de rango S y todavía eres complaciente aquí, ni siquiera sé por qué estás tan feliz aquí. Cada frase de Xiaou estimuló a Xumo. También sabía que tenía muchos recursos para usar, pero Xiaou era diferente. Eran civiles y no tenían tantos recursos. Podría ser tan poderoso. Siento un poco desequilibrado en mi corazón. Tengo tantos recursos, eso es lo mío. Quien haya dicho que hay tantos recursos debe hacer uso de lo que soy. Me conozco a mí mismo y no estás calificado para juzgarme sin ti allí. El hijo de la familia Chaebol es diferente. Cuando hay tantos recursos, es muy gracioso decir que él no los usa, ¿lo crees? La comisura de la boca de Xiaou se elevó ligeramente, mirando a las personas a su alrededor, la curvatura de la comisura de su boca parecía tener una pizca de sarcasmo. Suficiente gusto, me gusta este chico Xiaou, tú eres mi objetivo, ten la seguridad de que te dejaré adorar en mi puerta. A lo lejos, Liuzimo hablaba solo mientras masticaba una pierna de pollo. Había estado observando a Xiaou y Xumo y pensó que eran muy interesantes. Parece que estos dos deberían haber sido enemigos desde la infancia, de lo contrario, ¿cómo podrían ser tan insensibles tan pronto como se conocieron? Justo cuando Liuzimo estaba pensando en eso, los dos realmente pelearon, lo que hizo que Liuzimo se sintiera un poco extraño, ¿quién lo hizo primero y por qué no lo vio ahora? Debería ser el llamado Xumo quien hizo el movimiento primero. De lo contrario, Xiaou no habría hecho su movimiento casualmente. Después de todo, ni siquiera se molestó en hacer un movimiento con Xumo. ¿Por qué estás peleando aquí? ¿Qué es este lugar? ¿No lo sabes? Este es el salón del despertar. Es realmente aborrecible que estés haciendo tal cosa aquí. En ese momento, un hombre con una bata larga se acercó desde el vestíbulo y parecía que él era el instructor aquí. Cuando Liuzimo escuchó las palabras del hombre, la optometría se sintió atraída por él. Quería ver cómo el instructor trataría a los dos. Instructor, este Xiaou, es un ciudadano de clase baja. Xumo retrajo el puño y le dijo al instructor que estaba allí. En esta sala del despertar, no hay distinción entre superior e inferior, y todas son habilidades en crecimiento. Al escuchar las palabras de Xumo, el instructor frunció el seño y dijo. Está bien, esto te recuerdo. 35. Xumo apretó los puños con fuerza y dijo mientras rechinaba los dientes, estaba realmente decepcionado. Originalmente pensó que el instructor lo enfrentaría cuando supiera que el clan Xiaou era un ciudadano inferior. Pero no esperaba que el instructor dijera realmente que no hay distinción entre las clases altas y bajas. La chica al lado de Mai Fortre vio a Xumo llegar allí y le dijo que no fuera impulsivo. La nueva ronda de evaluación ha comenzado. El instructor frunció levemente el seño y no le prestó atención a Xumo. Su voz fue muy fuerte en toda la sala del despertar. Tan pronto como salió la voz, había muchos niños y niñas, y todos se alinearon nuevamente. Liuzimo observó a estas personas hacer cola nuevamente. Se preguntó si debería ir allí también, pero luego pensó que si hacía cola, podría volver a ser el mismo de antes. Dijo que el instrumento estaba roto. En ese momento, vio un enorme instrumento con luces multicolores en el vestíbulo. Este es uno. Los bloqueos eléctricos ayudan al usuario a sentir y activar sus poderes. Anuncio. Yo iré primero. Xumo avanzó de manera muy dominante. Entró sin importar la cara del instructor. Se puede decir que esta es la base de la organización. Incluso si eres un gran cháebol, no tienes eso. Xumo los ingresó en el vestíbulo. Los niños y niñas estaban allí hablando de sus palabras y sin sentirse irracionales por su comportamiento. Simplemente creo que la gente es increíble. O los grandes cháebols tienen tanta fuerza para ser dominantes. Si lo tuviéramos, ¿quién se atrevería a tomar la iniciativa de esta manera? El idioma está lleno de envidia. Liusimo sacudió la cabeza con impotencia cuando escuchó esas palabras. Realmente no sabían que se había convertido al mundo, e incluso tenía un poco de envidia de que se adelantaran y no se atrevía a resistir. Liusimo aquí miró esta cosa parecida a una olla y sintió mucha curiosidad. Si alguien ve a Liusimo, debe preguntarse si Liusimo puede ver algo con un paño negro cubriéndole los ojos. Después del tic-tac, la escotilla se abrió y, después de unos 20 minutos, apareció una pantalla de rango S y un estándar en el tablero de la cerradura eléctrica. En ese momento, Xumo salió, su cuerpo estaba muy caliente, como si acabara de salir de la estufa. Vaya, este es un genio de la familia Xú, un genio de nivel S, tiene un estatus muy alto en nuestro distrito. Cuando todos vieron este lugar, dijeron en voz alta. Liusimo miró fijamente esto y quiso usarlo para hornear algunas papas. Las batatas deberían ser algo bueno. Cuando Xumo salió, la temperatura de su cuerpo podía hornear completamente las batatas. Anuncio. ¿Qué clase de mierda es esta? No puedo ser tan débil. ¿Cómo me convertí en una superclase S de nivel S? 35. Xumo salió de esa cosa y estaba muy enojado después de ver los datos. ¿Cómo podría ser una calificación de nivel S? Ahora está lleno de sangre y golpeó junto al bloqueo de habilidad con un solo golpe. Ese poder contiene la energía del sistema contra incendios y una marca fluye directamente desde la cerradura de poder. Xumo, eres un arma importante para destruir la organización, ni siquiera tu familia Xu puede protegerte. El instructor estaba muy enojado y ejerció una enorme presión con una palma, lo que cambió directamente la cara de Xumo. Eres tan presuntuoso, Suge. ¿Cómo te atreves a tocar a mi familia Xu? Con un fuerte grito, un hombre de cejas pobladas y ojos grandes apareció en el vestíbulo y descartó el ataque de Suge. La alta temperatura hizo que estos estudiantes se sintieran un poco asustados. Tío, finalmente estás aquí. Este tipo ha entrado por error en la reputación de mi familia Xu, déjame darle una buena lección. Xumo estaba muy feliz de ver venir a su tío. Tenía a su tío para apoyarlo. Hoy debe darle una buena lección, no puede. Xiao, que había estado viendo la obra allí, estaba un poco estupefacta. Cuando vio a Xumo apuntándolo hace un momento, Xiao se sintió un poco extraño. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Por qué se aferra a sí mismo y no lo suelta? Cuando Xuoyan escuchó esto, simplemente frunció el seño y no dijo nada, y Suge junto a él también mostró una mirada avergonzada, como si no tuviera la intención de defender a ese Xiao. Esta vez Xiao Xi se quedó estupefacto, este tipo en realidad toleró el asesinato de Xumo. No existe una ley real en este mundo. Espera un momento Xuoyan, ¿qué tal si peleo con tu sobrino después de que me despierte? Anuncio. Ahora ustedes, gente de alto rango, deberían ser considerados particularmente desvergonzados. Xiao movió la comisura de su boca y imprudentemente leyó el nombre del instructor Xuoyan. Las acciones de Xiao causaron cierta insatisfacción. En este momento, Xuoyan estaba un poco en silencio, pensó por un momento y dijo allí. Olvídalo, retrocede. Todas estas personas en el vestíbulo estaban hablando allí, y ahora la cara de Xuoyan es un poco insoportable. Le pidió a su sobrino Xumo que diera un paso atrás, luego miró a Xuoyan y dijo. Ustedes, la gente de clase baja, esperan que piensen que se han despertado y no tienen bocadillos para despertarse. ¿Qué tipo de talento tienen? Quiero ver qué clase de gente de clase baja son. Al escuchar a Xuoyan burlándose de él así, Xiao se enojó mucho. Xuoyan no sabía cuántas alas podía alcanzar el cuerpo del Yusimo, no podía sentirlo en absoluto, por lo que sintió que Xiao era un tipo inútil. Xiao unían lo ignoró y entraron directamente por la puerta de la cabina 3, 3, de la cabina sobrenatural. Sin embargo, no tardó en entrar, su despertar completó la evaluación y todavía eran 3S. Su cuerpo podía sentir esa información en ese bloqueo de poder. Yusimo vio que esto era muy interesante, por lo que rápidamente dio un paso adelante y se alineó detrás de estas personas, y también quería forzar esto como un pulgar para ver en qué nivel se encontraba. Esto cuenta como una aberración. Por la llegada de Yusimo, estas personas no se sorprendieron, porque no miraron a Yusimo en absoluto y todas las personas estaban mirando la central eléctrica. ¿La gente de afuera piensa que el bloqueo eléctrico está roto? ¿Cómo pueden aparecer esos datos? Estos tres niveles S pertenecen a las potencias máximas en esta área, y no hay mucha gente aquí. De la gente. Las voces de discusión en esta sala eran una tras otra, y los ojos de Suge e Iksu Uyan miraban allí sin interrupción, al igual que todos decían que el despertar de este grado Super S fue demasiado rápido y tomó menos de un minuto para entrar. El tiempo muestra tal resultado. Xiao se sentó en esta central de energía sobrenatural y miró sus manos con curiosidad. Sintió que cuando sus manos se acercaran, habría una fuerza repulsiva y se sintió muy divertido. De esta manera, Xiao salió apresuradamente y todos lo miraron con ojos extraños. ¿Por qué todos me miran con esa expresión? ¿Soy un nivel Super S y no es así? Xumo. Xiao salió con una sonrisa, pero todavía no podía ver la existencia de ningún poder sobrenatural. Ahora no tienes ninguna habilidad en tu cuerpo, debe ser falso. Debería ser porque la máquina ahora está rota, por lo que mostrará tres niveles S. Xumo se frotó los ojos y gritó en voz alta a los veintitrés. Sintió que las tres clases S en el tablero con cerradura eran particularmente deslumbrantes. Gritó para que las personas que todavía estaban allí recién se despertaran. Soy Xiao, ¿cómo podría ser falso? Si crees que soy falso, ven y tócalo, mi piel es muy tierna. Anuncio. Como reemplazo falso. Xiao estaba hablando allí con una sonrisa en su rostro, pero en ese momento Xumo estaba muy enojado, no tenía forma de determinar si Xiao estaba haciendo esto a propósito. Tostos. En ese momento, Suje tosió dos veces, alivió la atmósfera incómoda aquí y comenzó a hablar. Xiao, aunque se muestra así en la máquina, deberías decirnos cuál es el motivo, porque no podemos sentir el poder sobre ti. Dame una explicación, no es bueno burlarse del instructor. Cosas. Cuando Liu Simo escuchó esto, pensó que era muy interesante. Parecía que el instructor todavía quería resolver este asunto. De hecho, podía explicarles este asunto en la esquina del Liu Simo, pero no lo necesitaba ahora. Dije, ¿qué quieres decir con esto? Puedo controlar este bloqueo de energía. Solo soy un ciudadano de bajo nivel. De lo contrario, puedes intentarlo y ver qué tipo de situaciones, puedes controlarlo. Esto debería bloquearse. 99. Dijo Xiao enojado allí. Aunque ahora está muy enojado, también siente que es poderoso que pueda tener ese nivel. Tu chico dijo déjame intentarlo, está bien, iré a ver qué está pasando ahora. Xuyang dijo allí con cierta indiferencia, cree que su sobrino es muy bueno, quien hubiera pensado que aparecería tal nivel SSS, y hace que la gente se enoje si es falso, entonces debo dárselo, fue bien a clase. Para hacerle saber que no podían ser engañados. Cuando Liu Simo vio este lugar desde atrás, se sintió un poco enojado. ¿Qué están haciendo estas personas? Entonces él también debería realizar esa prueba lo antes posible. Anuncio. Dije que puedes resolver este asunto más tarde, todavía hay mucha gente aquí esperando la prueba, o déjame terminar la prueba antes de que resuelvas este asunto. Al escuchar las palabras de Liu Simo, todos miraron a Liu Simo. No estaban familiarizados con Liu Simo en absoluto. Al mirar su cabello blanco y cubrirse los ojos con un paño negro, todos sintieron que esta persona era muy extraña. ¿De dónde eres? ¿Por qué nos hablas así? ¿Crees que te dejaremos entrar si lo haces? Cuando Suge escuchó esas palabras, miró a Liu Simo y Xuyang a su lado y dijo un poco triste cuando escuchó las palabras de Liu Simo. No sentía la existencia de ningún poder en Liu Simo, por lo que se atrevió a decir tal cosa. No importa quién soy, lo que importa es que quiero hacer esta prueba y ver qué poderes tengo. Quiero ver en qué nivel está este poder. Ya que estás aquí, déjate entrar primero y ver cuál es tu nivel. Si no tienes nivel, no te avergüences. Suge sintió que lo que sucedió antes no tenía nada que ver con el gatito y el cachorro, y que vino aquí principalmente para seleccionar personas talentosas. De esta manera, Suge puso a Liu Simo en esa cabina de poder. Después de que Liu Simo entró, lo recordó ni siquiera un minuto después, y cuando escuchó el mensaje, los ojos de todos se abrieron como platos. En realidad, su calificación fue de 5S. Mírame y di que esto está roto, ¿cómo puede haber 5 niños? Hasta ahora, no hemos visto 5 personas de nivel S aquí. Anuncio. Cuando Suge huyan afuera lo vio, gritó fuerte allí. Sintió que le era imposible alcanzar el nivel S. Este niño sin ninguna fluctuación de habilidades en su cuerpo podría alcanzar 5 niveles S cosas posibles. Tan pronto como su huyan terminó de hablar, Suge también se sintió un poco sin palabras. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué los acontecimientos de hoy le hacen sentir un poco raro? Está bien tener una persona de nivel super S en este momento, y ahora ha aparecido. Uno calificación de 5S. Imposible, absolutamente imposible, ¿cómo pudo suceder tal cosa? Incluso las potencias máximas en los 10 distritos principales como su cuna son solo super niveles S. 543, ¿cómo puede haber 5 niveles S? Baño de lana. El grado super S es imposible de lograr tan fácilmente, ¿cómo puede alcanzar el grado 5 S cada minuto? Es imposible y absolutamente imposible que esta persona haya roto este bloqueo de habilidad. Al mirar los datos en la pantalla, toda la gente grita que creen que es imposible. ¿Qué diablos está pasando aquí? El bloqueo de energía de hoy parece estar roto, entonces, ¿por qué hay un nivel tan alto? ¿Qué está pasando? 39. La aparición de dos niveles tan altos seguidos hizo que su GS sintiera un poco increíble. También miró la cerradura eléctrica y se preguntó si había algún problema con la cerradura. Fue golpeado por ese Xumo hace un momento. En este momento, no sé quién dijo algo allí y dejó que las personas presentes lo escuchen. En este momento, recordaron que cuando Xumo salió, presionó el bloqueo de esta habilidad y todavía pueden verla ahora. Esa huella de puño. Sí, sí, debe haberse roto, así que sucedió este tipo de cosas. Dije cómo podría haber una calificación de nivel Super S y 5 niveles S. Xuyang quería defenderse, pero sentía que si decía lo contrario, ¿cómo se podrían explicar estos datos? Si quieres explicarlo, solo puedes pensar que hay algo mal con esta habilidad. Luego, si admites que hay algo mal con esta habilidad, ¿no prueba que Xumo la rompió? Entonces su familia Xú lamentablemente pagó por esto. Allí lo pensé durante mucho tiempo. Es imposible cómo Xumo podría romperlo de un solo golpe, este es un instrumento muy poderoso y muy fuerte, no se romperá tan fácilmente, dejemos que otras personas lo prueben. Dijo Xuyang allí. ¿Por qué es imposible? Esto debe romperse. De lo contrario, ¿cómo podría haber tal calificación? No está mal ver esa calificación al minuto de ingresar, esto nunca había sucedido antes. Suge dijo allí que sentía que este asunto era demasiado extraño. Ahora estas personas en el pasillo se miran fijamente, son muy incapaces de entender este asunto, por lo que todos están pensando si se trata de un problema de máquina o de un problema humano. Sintieron que este chico de pelo blanco había ofendido a la familia Xú. La fuerza de la familia Xú es tan grande que nunca permitirá que un genio como el cabello blanco continúe sobreviviendo así. Quiero probar qué tipo de fuerza tienes, eres una persona de clase baja. No me culpes por matarte con este golpe. 35. Al decir esto, Xuyang caminó hacia Liuzimo con una sonrisa feroz en su rostro, donde apretó los puños, como si estuviera presionando al oponente, pero no hizo que Liuzimo sintiera nada. Temer. Anuncio. Con un golpe, golpeó directamente, nada especial. Este golpe se enorgullece de tener al menos unos miles de libras de fuerza, y solo siento que este estilo de puño es muy violento. Jaja, creo que estás demasiado débil, es hora de retirarte. Después de mediodía, Liuzimo se reía mientras se apretaba el estómago. Estaba parado frente a Xuyang y sonriendo. Era brillante. Toda la gente miró a este chico de pelo blanco con incredulidad. No sabían qué tipo de situación era esta. Por supuesto que lo sabían. ¿Qué clase de persona era el instructor Xú? Fue despiadado. Chico, mirándolo ahora, los dos no deberían pelear en la vida real. Deberían estar realizando espectáculos para esta gente allí. De lo contrario, ¿cómo podría este joven estar vivo con su golpe? Pendejo, entonces recibe otro golpe de mi parte. Xuyang apretó el puño, esta vez concentró todo el poder de su cuerpo en su puño y salió una fuerza explosiva. Xuyang, detente rápido, estás matando a nuestra academia de genios, quiero demandar a la organización para encontrar un equipo de inspección para investigar a fondo este asunto. Cuando el instructor Suge vio esto, su expresión cambió mucho y quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Liu Simo estaba sombrío. Sintió que este instructor Xú en realidad no era una persona. Todavía se estaba suicidando. Esto es lo que se llama una organización de alto nivel. Esta gente de clase baja es realmente despreciable. Auge. El puño de Xuyang parecía tener un aura similar a una erupción volcánica, y estalló así. En esta enorme sala del despertar, Li Fang sintió que todos los presentes estaban temblando. La luz del fuego que jugó esta temporada era como una bestia feroz, envolviendo directamente a Liu Simo. Anuncio. Ver a estos estudiantes aquí es muy impactante, todos quedan atónitos allí, y algunas personas incluso giran la cabeza rápidamente, temerosas de ver lo que sucede frente a ellos. Xú en Kian se encuentra ahora en medio del campo de batalla, donde su ataque envuelve a Liu Simo. Pero, ¿por qué no sintió que su poder atacaba a Liu Simo? Al menos no sentía como si hubiera tocado a Liu Simo. Escuchó una palabra vagamente. Jujutsu Kang ilimitado. Vi que el fuego alrededor de Liu Simo comenzó a fluir allí, y el fuego que originalmente estaba envuelto alrededor de Liu Simo fluyó por el cuerpo de Liu Simo uno tras otro. Dan dan dan. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? La luz del fuego de este primer ministro finalmente tomó la forma de un cachorro acostado en la palma de Liu Simo. Esta cosa siguió luchando allí, pero fue reprimida por Liu Simo. ¿Qué es esto? En una situación en la que todas las personas están allí con los ojos bien abiertos, se miran unos a otros, es realmente increíble para ellos. Cuando Xuoyan vio esto, su rostro estaba sombrío y sintió que el fuego manso que había tenido no tenía conexión con él. Este tipo en realidad se quitó esto, lo cual fue realmente molesto. Eres realmente demasiado presuntuoso delante de mí, no creo que debas vivir más en este mundo. Esta vez Xuoyan una vez más dio un golpe muy emocionado. ¿Por qué no te sientes sorprendido o sorprendido? Como todavía quieres que muera, entonces deberías morir o yo moriré. Creo que es mejor que mueras. Eso es todo, te mueres. 35. Anuncio. Liu Simo resopló de nuevo, nadie escuchó lo que dijo Xuoyan en este momento. El ataque aún no alcanzó a Liu Simo, cuando sus golpes estaban a punto de acercarse a Liu Simo, vi a Liu Simo el instante. Una aura destructiva golpeó la cabeza de Xuoyan. Con una explosión, todos vieron que Xuoyan fue golpeado por la fuerza aterradora y salió volando. Luego golpeó directamente la cima del cielo estrellado y todo el salón fue sacudido por él. Oh, sin ser derrotado, no quería serlo. Fue el llamado instructor Xu quien dio el primer paso. Cuando Liu Simo vio esto, se rascó el cabello, el de Wang Li, avergonzado y levantó las manos para demostrar que era muy inocente. Hay muchos estudiantes de los barrios marginales en todo el salón. Aunque no saben lo que pasó, están muy felices de ver cómo golpean a este instructor Xu. ¿Quién eres? ¿Sabes cuál es el delito de golpear a un instructor? En este momento, Xuoyan estaba muy sorprendido, señaló a Liu Simo y rugió fuerte allí. Sí. Dije, compañero de clase Xu, ¿me has visto hacer un movimiento? ¿Por qué no vienes y tratas de golpearme? Fue tu tío quien me golpeó dos veces y no he esperado para defenderme, él es así. ¿Quién de vosotros me ha visto? ¿Y las manos? Liu Simo solo miró a estas personas, sus ojos se evadían y nadie se atrevió a decir nada. Xiao, dime, lo golpeé. No, no, no te vi hacer ningún movimiento, eres realmente increíble. Xiao no pudo contenerse por mucho tiempo, y cuando escuchó a Liu Simo preguntarle de esta manera, rápidamente abrió la boca y dijo que también quería disculpar a Liu Simo. Ustedes dos son una pandilla, ¿no quieren que él diga esa mentira cuando le preguntan? Si no lo hicieron ustedes, ¿cómo pudo Mishuzu volverse así? Sin vergüenzas. Ustedes, gente inferior. Xumo dijo allí con la cara sonrojada y dijo que estaba realmente muy enojado, sentía que estas dos personas eran un grupo y que los dos se parecían. Cállate, bastardo me golpeaste, no. Si puedes, puedes golpearme aquí. ¿Eres un hombre que me golpea allí? ¿Quieres que te enseñe a golpear? Liu Simo caminó lentamente hacia Xumo, con las patas de perro a su lado, cuando vieron a Liu Simo caminando hacia este lado, todos se dispersaron a ambos lados de manera muy interesante. Tan pronto como Xumo vio a Liu Simo caminando hacia él, estaba temblando de miedo y la mano que apuntaba Liu Simo temblaba ligeramente allí. Tú, tú no vienes aquí. Ludo. ¿Por qué no peleas? Entonces realmente me arrepiento un poco. Si no peleas, no digas tonterías aquí. Anuncio. Esta vez Liu Simo no hizo nada, el espacio a su alrededor se expandió infinitamente, Xumo parecía estar poseído y fue instantáneamente extendido por esta onda de choque. Los 560 estudiantes aquí pueden escuchar claramente el sonido de los huesos de Xumo rompiéndose antes de irse. Esto es bueno, sus tíos y sobrinos son iguales. Es realmente decepcionante, todavía no he hecho ningún movimiento, ya no está, es realmente débil. Instructor Suge, mire mis 5S, no debería haber ningún problema. Liu Simo volvió la cabeza y le dijo a Suge. En ese momento, Suge también estaba mirando a Liu Simo. Observó durante mucho tiempo y no sintió el poder de este Liu Simo. Perfecto, el llamado no deja rastro, esto es algo muy difícil para un recién llegado y sus ojos están llenos de sorpresa. Liu Simo es una habilidad de despertar de quinto nivel y se debería ser empujada directamente al pabellón de meteoritos y dejarles continuar cultivándose. Liu Simo escuchó los latidos del corazón de algunas personas y el sonido latía salvajemente allí. Al ver los ojos de estas personas, parecía que estaban a punto de salirse de sus ojos. Los ojos se abrieron. Liu Simo cree que este debería ser un muy buen lugar, de lo contrario estas personas no tendrán tal actuación, parece que sabe muy poco sobre este lugar, cddd. Como supo Liu Simo sobre el pabellón de meteoritos, ¿pero era el centro de poder más grande en el área de Suive? La ceremonia del despertar se desarrolló de manera errática y resultó que la clase S de Exumo ya estaba muy pervertida. Debido a que estas personas que se despiertan más tarde son básicamente una especie de muro y arroyo, aunque este es un primer nivel, el instructor Suge todavía está muy feliz. Después de todo, hay un personaje de nivel 5S de su lado. También hay dos rangos S, tres rangos S, uno es Xiaolin, que estaba al lado de Exumo antes. Anuncio. Hay tres niveles hay alrededor de 32 niveles ve este es un récord que se ha abatido durante muchos años. Un nivel como el nivel S no es una mala calle. Liu Simo miró todo aquí, pensó que era muy interesante, quería que Sanju viniera y lo probara, pero luego sintió que Sanju no era adecuado para este lugar, solo ven aquí solo, Sanju puede estar allí cúbrete afuera. Ahora ha comenzado a arreglar un lugar para vivir aquí. El lugar donde vive Liu Simo es bastante simple. Es una casa de unos 40 metros cuadrados, que cuenta con un dormitorio, un baño y cocina. Simplemente preparó un poquito de pan. Saqué una pequeña libreta y lo anoté allí. Xiaoh en este momento es el mismo, hoy se lo dio Liu Simo. Sorprendido, originalmente pensó que ya era muy poderoso, pero no esperaba que Liu Simo fuera incluso más poderoso que él. Tan pronto como Liu Simo cerró los ojos, sintió que alguien estaba en la puerta, así que habló allí. Entra y deja la puerta abierta. En ese momento, al ver a Sanju entrar por la puerta, frunció levemente el ceño. Liu Simo, eres demasiado sensible, puedes sentirlo tan pronto como llegue aquí. Sanju dijo allí un poco poco convencido. No puedes culparme a mí, que te hizo caminar tan pesado, si fueras un poco más liviano, tal vez no podría escucharlo, será porque has cultivado carne últimamente, ese asado de Dios ha comido demasiado. 35. Después de que Sanju escuchó las palabras de Liu Simo, miró su cuerpo, ¿cómo podía hacer crecer carne en su cuerpo? A lo que prestó más atención fue a tal cosa, nunca se dejaría crecer carne. ¿Cómo puede ser? No tengo carne. No digas tonterías. No tengo carne. Anuncio. Está bien, eres el más delgado sin que le crezca carne, está bien, hay algo de malo en que vengas a mi casa. Solo quiero saber qué pasó después de que entraste a ese pasillo, me rechazaron y nadie me dejó entrar, así que me gustaría saber qué está pasando adentro. En realidad, no creo que haya nada que decir sobre este asunto, es solo que después de que entré a lo que llaman su bloqueo de habilidades, ¿no sabes quién soy? Realmente encontraron algo que les abrió los ojos, así que cuando alguien fue en mi contra, me encargué de ello. ¿Qué tan noble se cree él para atreverse a decir que soy inferior? ¡Qué irritante! Liu Simo estaba muy enojado cuando pensó en lo altos y arrogantes que eran. Si todavía hay personas así, debes tratarlas sin piedad y hacerles saber quién es inferior. Realmente se creen tan poderosos, es solo que nacieron un poco mejores, ¿no es así? Pensé que si arrojaba sus llaves a los barrios marginales, no podrían sobrevivir y seguirían allí, no sé qué es. Cuando Liu Simo dijo esto, de repente tuvo una idea. Planeaba arrojar a esas personas de alto rango que se sienten superiores a los demás al área de las personas de primera clase, para que sus vidas no estén bien allí y deberían ser arrojadas al suelo. Esperar a que la gente viva en lugares más pobres y ver si pueden sobrevivir allí. Me ocuparé de estas personas tarde o temprano, y ahora quiero entrar a esa sede, escuché que se llama Meteorite Pavilion. Liu Simo siente mucha curiosidad por este lugar. Realmente quiere saber qué tipo de organizaciones y qué hace en ella. De todos modos, ya estoy en un nivel muy alto y enviarán gente allí. No es un lugar peligroso para mí, mientras quiera puedo escabullirme en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces tienes que tener cuidado al ir a ese lugar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué no me dejas seguirte esta vez? Creo que si estamos juntos, definitivamente será mucho mejor que tú solo. Después de todo, todavía me siento un poco preocupado por ti solo. Sanju dijo que mientras miraba a Liu Simo cuando ella estaba aquí, sintió que ella no sabía de qué preocuparse. Sabía claramente que Liu Simo era muy poderoso y que simplemente necesitaba preocuparse por sí misma. Pero no pudo evitar preocuparse. No te preocupes por mí, no soy vegetariano, es imposible que cualquiera que quiera intimidarme, si quieres preocuparte, preocúpate por ellos, esta vez voy con ellos, definitivamente los pondrá patas arriba. Punto. Al escuchar a Liu Simo decir esto, Sanju tenía una sonrisa en su rostro. Por supuesto, sabía que Liu Simo tenía esta habilidad, pero realmente no sabía por qué Liu Simo quería ir allí. Ese pabellón de meteoritos es realmente tan atractivo. A él, no sé qué tienes que hacer allí, pero debes tener cuidado y no ser descuidado. Si desea obtener más información sobre las cosas allí, trate de mantener un perfil bajo. Por cierto, vi a un chico que se parece a ti. Puedes convertirlo en tu subordinado y dejar que haga más por ti. Haz cosas, déjalo hacer cosas, no tienes que salir. Al escuchar esto, Liu Simo pensó por un momento y sintió que lo que dijo Sanju tenía sentido, así que fue a buscar a ese niño apestoso llamado Xiao. Anuncio. En ese momento, una niña llamó a la puerta de la habitación de Xiao. La niña parecía tener unos 17 o 18 años. Hermano Xiao, estás realmente increíble hoy, pero escuché que eres mejor que ellos, que Xumo fue derrotado por ti. Simplemente soy mejor que él en nivel, otras cosas son tan buenas como hay, no es que lo gané, él fue golpeado por otra persona, realmente admiro a esa persona, parece que olvido cómo se llama esa persona. Ahora, él es increíble, tengo muchas ganas de conocerlo bien ahora. Después de que la niña escuchó las palabras de Xiao, sus ojos se iluminaron, no sabía qué tipo de persona podría recibir tal cumplido de Xiao. Si ese es el caso, entonces dime rápidamente cómo es esa persona, de lo contrario no te daré comida deliciosa. Después de que Xiao escuchó las palabras de la niña, vio que la niña lo sacaba detrás de él y no podía ver qué era. Dije Kinsue, no estás bromeando, esto es lo que llamas comida deliciosa, porque no puedes decir qué es. Solo por su apariencia, realmente no puedo conectarme con la comida deliciosa. Juntos. Después de que Kinsue escuchó las palabras de Liu Simo, se enojó mucho y se palpó la boca. Hice esto yo mismo para darte de comer, no esperaba que estuvieras tan disgustado, y si ese es el caso, entonces me iré. No te enojes, ¿no quieres oír hablar de esa persona? Siéntate aquí y lentamente te diré cómo es esa persona. Definitivamente estarás muy interesado en él después de escucharlo. Cuando tenga la oportunidad de conocerlo, definitivamente te lo presentaré. Anuncio. Al escuchar a Xiao decir esto, Kinsue se puso feliz. Esto es lo que dijiste, no lo olvides, ahora puedes decirme cómo es esa persona, porque dices que es tan poderoso. Dilo rápido, hoy algo me retrasó y no fui allí, por favor dímelo rápido. Kinsue se retrasó debido a algunas cosas, así que fue después de que se fueron. Aunque había dos niveles ese, ella no vio las cosas anteriores, por lo que siempre se sintió un poco arrepentida. Está bien, siéntate aquí y escúchame. 35. Xiao sirvió un vaso de agua hirviendo y lo puso allí, y luego comenzó a contarle a Kinsue. Déjame decirte, es realmente una lástima que no hayas visto a Kinsue hoy. Esa persona mide aproximadamente 1,9 metros de altura, su cabello es tan blanco como el mío y sus ojos son los más especiales. Estaba envuelto en un pedazo de tela negra, simplemente no sé cómo son los ojos, porque es así. Pero siento que la tela negra no puede tapar nada de nada, porque no retrasa en absoluto ninguna de sus acciones. Buscando flores. Lo más sorprendente es que después de ingresar a la cabina de energía, obtuvo un estándar de calificación en menos de un minuto. Son cinco estándares de niveles e un estándar de este tipo existe en nuestra zona y es raro a encontrarlo. Lo encontré e hizo algo que me hizo muy feliz, es decir, reparó al instructor Ksu y a su sobrino Ksumo. Al escuchar la nieve clara aquí, sus ojos se abrieron, no podía creer lo que oía, ¿cómo podría alguien atreverse a enseñarles a estos dos muchachos? El instructor Ksu y Ksumo, vinieron aquí confiando en el poder de su propia gran familia. Aquí, todos. Se le considera inferior, como si el mismo fuera superior y los demás fueran hormigas. Cero. Anuncio. Todavía hay gente a la que no le importa, ¿cuál será el resultado de golpearlos a los dos? Esta es una manifestación de su fuerza. Tiene cinco personajes de rango S e incluso si vence a estas dos personas, ¿quién puede controlarlas? Ambos tienen que halagarlo. Piense en cinco personajes de clase S que no son personajes comunes. Cuando Ksiao dijo esto, sus ojos se llenaron de expresiones de envidia. Deseaba poder convertirse en cinco personajes de rango S como los demás. Ahora solo tiene tres rangos S nivel, esta vez solo hay dos. Por cierto, Ksiao, olvidé preguntarte, ¿cuántas calificaciones S alcanzaste en esta prueba? Jeje, solo llegué a dos grados S, pero el instructor dijo que ya soy muy bueno, y hay muchos grados B y C. Después de que Xiaoting llegó a Ksiao, todavía estaba muy feliz por Ksiao, fue muy bueno para una chica como Ksiao alcanzar dos rangos S. Entonces puedes ir conmigo al pabellón de meteoritos. Por supuesto, por supuesto que puedo ir contigo. Soy muy buena. Soy la más fuerte entre estas chicas. Ksiao estaba muy orgulloso, extendió su pequeño cofre y dijo en grande, estoy muy feliz por ti, es genial que podamos estar juntos de nuevo la próxima vez. Xiao, ¿qué tipo de desarrollo crees que tendremos aquí en el futuro? A veces realmente siento que me gusta aquí, pero a veces me siento perdido en el futuro. 35. Después de que Xiao escuchó las palabras de Ksiao, frunció ligeramente el ceño, no sabía por qué Ksiao pensó en tal cosa de repente. Ksiao, creo que tienes un logro tan bueno ahora, tus padres definitivamente vendrán a recogerte, y definitivamente no se darán por vencidos contigo como antes, y él puede tener dos calificaciones S cuando te atrape nuevamente. ¿Cómo podrían los poderes volver a abandonarte? No los menciones delante de mí, no estoy contento porque no me importa si me reconocen. No los reconoceré. Después de escuchar las 5 o 60 palabras de Xiao, Ksiao dijo allí. Sintió que sus padres eran demasiado. Cuando era joven se abandonó porque no tenía nada. Ahora tiene dos. Con una habilidad de nivel S, si vinieran a él, nunca iría con ellos ni los reconocería. Si no fuera por estos años, la compañía de Xiao a su lado, tal vez ya se haya rendido consigo mismo, ¿cómo podría tener este logro ahora? Justo cuando los dos estaban aquí y no tenían nada que decir, alguien llamó a la puerta de Xiao. Anunció. Xiao y Ksiao pensaron que era muy extraño. No sabía quién más vendría él aquí. Cuando los dos fueron a la puerta para abrirla, todos quedaron atónitos. Vieron a un hombre de 1,9 metros de altura, cabello blanco y una venda negra en los ojos parado frente a ellos con una sonrisa en su rostro. Tú, tú eres esa persona de rango 5S. En el momento en que vio a Liu Simo, King Xue reconoció que esta persona era la que tenía 5 rangos S en la boca de Xiao. Liu Simo solo sonrió cuando escuchó esto. Debería ser la persona que dijiste, te recuerdo Xiao, tienes 3 rangos S, pero ¿por qué no te recuerdo? Niña, tienes varios rangos S35. Dios mío, eres muy amable, nunca había visto a una persona tan poderosa, eres la primera vez que veo a una persona tan poderosa, soy 2 clase S, compara, ustedes dicen que soy demasiado débil. Algunas cosas me retrasaron antes. Vine aquí después de que todos ustedes se fueron. De todos modos, el instructor me dejó probar bien y no lo decepcionó. Jaja, lo haremos todos en el futuro. Juntos. King Xue estaba muy emocionado, pero Xiao en ese momento se sintió muy sorprendido. No sabía por qué la persona frente a él vino aquí a buscarlo. Simplemente sintió que él y él parecían tan familiares, solo este sentimiento familiar. Lo hizo un poco increíble. ¿Pero por qué? Creo que ustedes dos son muy similares, ambos tienen el pelo blanco erizado y se ven un poco similares, pero Xiao, son un poco más bajos, tal vez porque todavía son jóvenes. Crecerás más cuando creces. No sé cuál es tu nombre. Me acaba de decir que hay una persona de rango 5S, pero no sabe su nombre. Por eso tengo curiosidad. ¿Te gustaría saber tu nombre? Porque es de buena educación dejarlo quedarse en la puerta cuando llega un invitado. Anuncio. Liu Simo levantó su belleza y dijo allí. Lo siento, lo siento, no estoy muy emocionado. Olvidé dejarte entrar a la habitación, entra rápido a la habitación, hablaremos de ello en la habitación si tenemos algo que decir. En este momento, Sanju también vino aquí, Liu Simo lo miró y Sanju supo que Sanju vendría con él para ver a este chico que se parecía a él, pero no esperaba que todavía hubiera un chico en su habitación. Que niña tan linda. No te importe llevarlo contigo, es mi amigo. No te preocupes, no te preocupes, entra. Antes de que Xiao pudiera reaccionar, King Xue no atrajo a Sanju allí, se sintió muy amable tan pronto como vio a Sanju, porque Sanju era muy hermoso, aunque también tenía el pelo blanco, pero esos dos ojos eran excepcionalmente hermosos, con pupilas rojas. Lo que lo hizo sentir muy cómodo, era la primera vez que una chica tocaba a Sanju así y me sentí un poco avergonzado. Después de todo, rara vez tenía contacto con otras personas. La persona con la que tuvo más contacto fue probablemente Liu Simo. En ese momento, Sanju no rechazó el toque de la niña. Así, algunas personas entraron a la habitación y, después de sentarse, Liu Simo habló. Mi nombre es Liu Simo y la chica a mi lado se llama Sanju. Mi nombre es King Xue. El que está a tu lado es Xiao. Se conocen. No sé por qué vinieron aquí hoy. ¿O es solo para saludar? Anuncio. Preguntó King Xue mientras parpadeaba con sus grandes ojos. Cuando estuve en el pasillo antes, vi que Xiao y yo nos parecíamos mucho, así que tuve una sensación muy amable de querer conocerlo. Creo que también deberíamos cuidar de nosotros en el pabellón de meteoritos en el futuro. Después en fin, ambos somos de barrios marginales. ¿Tú también eres del barrio pobre, porque nunca te he conocido? Parece que no te conozco en absoluto, y de repente vi a una persona que se parecía un poco a mí, y también sentí mucha curiosidad por ti. También hay un sentimiento familiar pero desconocido. Después de escuchar las palabras de Liu Simo, Xiao dijo allí que sentía que había estado en el barrio pobre durante tantos años y que nunca había visto a Liu Simo. Liu Simo dijo que él también nació en el barrio pobre y que se sentía un poco falso. ¿Por qué no lo crees? Es solo que rara ves algo, así que no puedes verme. Es fácil para ti lograr mis cinco habilidades de rango S cuando sales. 3-3 Está practicando duro en casa. Cuando Liu Simo mintió, su cara estaba roja y su corazón no latía. Sanju, que estaba a su lado, se quedó un poco sin palabras cuando escuchó esto. Realmente no sé cuánto se ha mentido este tipo a sí mismo. Así que ese es el caso, no es de extrañar que nunca te haya visto antes. Ahora que nos hemos conocido, tendremos a alguien de quien cuidar en el futuro. Te protegeré, pero debes prometerme que serás mi amigo y puedo hacerte más fuerte. Al escuchar las sencillas palabras de Liu Simo, Sanju se miró los pies deprimido. Sintió que realmente quería abandonar este lugar rápidamente y fingió no conocer a Liu Simo. Las palabras de Liu Simo también sorprendieron a Xiao y King Xue. Se preguntaron si este Liu Simo hablaba en serio. Ese Liu Simo, quiero asegurarme de que hablas en serio. Mientras seamos amigos tuyos, nos harás más fuertes, ¿verdad? Por supuesto, ¿dónde viste que estaba bromeando contigo? Nunca he estado bromeando. Desde que digo esto, definitivamente haré lo mismo. ¿Qué piensas? Solo dime lo que piensas. Originalmente pensé que Liu Simo sería genial, pero no esperaba que este Liu Simo pareciera bastante accesible, lo que hizo muy felices a King Xue y Xiao. Si pueden obtener la ayuda de Liu Simo, definitivamente harán grandes progresos. Sí, aunque no dice que se haya convertido en el más poderoso, al fin y al cabo, es mucho más fuerte de lo que es ahora. Xiao estaba muy feliz de escuchar esas palabras, sintió que estaban dispuestos a hacer esto. 23. Como no te importa nuestra identidad, entonces podemos ser amigos. No solo puedo ser tu amigo, sino también tu compañero, siempre que pueda volverme fuerte. Xiao sintió que el hombre frente a él le daba una sensación muy misteriosa. Sintió que este hombre no era solo lo que mostraba, por lo que definitivamente sería más poderoso de lo que mostraba y no tendría ningún problema a su lado. Y Xiao sintió que Liu Simo podía dejarle tener lo que quería. Después de que Liu Simo escuchó las palabras de Xiao, miró a Xiao. Sintió que este Xiao era bastante perspicaz. No es de extrañar que se pareciera un poco a él, pero era difícil decir lo que quería. Xiao, puedo ver que eres muy ambicioso, pero no sé lo que quieres. Anuncio. Quiero ser una persona superior, quiero ser respetado por los demás, no quiero que me llamen inferior todo el tiempo. ¿Es así de simple? Entonces realmente puedo ayudarte, pero ahora todavía quiero usar el estatus de una persona de tan bajo nivel. Una vez que este asunto termine, te convertiré en una persona superior. Al escuchar la promesa que Liu Simo se hizo a sí mismo, Xiao asintió allí, King Xue junto a él se quedó un poco sin palabras, ¿cuál era la situación? Los dos decidieron muy rápido. También estamos yo y yo. También estoy dispuesto a ser tu subordinado. No quiero mucho. Solo quiero que mis padres que una vez me abandonaron se arrepientan y les hagan saber lo bueno que soy. Es su pérdida. Que me abandonaron. La voz de la niña era muy ansiosa y todavía había algo de emoción. Sintió que sería lo mejor si pudiera hacer esto. A lo largo de los años, ha estado pensando si sus padres podrían aceptarlo de regreso. Hasta que crecí, no vi a sus padres venir a recogerlo, y mucho menos noticias suyas, y no sabía por qué eran tan crueles, así que simplemente se dejaron en el barrio pobre, sin importar qué. Déjalo vivir solo. Autodestrucción. Después de que Sanju escuchó las palabras de la niña, le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, yo también soy huérfano y tú también eres una persona amable que te adoptó, así que he ganado algo de fuerza con mis propios esfuerzos, pero no tiene por qué demostrárselo a nadie. Tienes que hacerlo. El propósito es aumentar tu fuerza, hacerte más fuerte y hacer que nadie se atreva a intimidarte. Después de escuchar las palabras de Sanju, King Sue asintió. Sintió que Sanju tenía razón. ¿Por qué tuvo que demostrárselo a los demás? De hecho, quería demostrar su valía, pero solo quería sentir lástima por los demás o hacerlos sentir incómodos. Ahora siento que lo que dijo Sanju es la verdad. Me he vuelto más poderoso, no para hacer que los demás se comporten, sino para evitar que me intimiden. Parece que todavía no lo he dejado. Te escuché decir eso hoy, finalmente lo dejé pasar. Sé que he estado muy preocupado por este asunto todos estos años. En la superficie, no parece las cosas son inquietantes y sigo preguntándome por qué me hicieron esto. La voz de la chica se estaba volviendo más tranquila. Abandonarte es su pérdida, no pienses en esas cosas allí. Ahora podemos salir, ¿por qué no vamos a los barrios marginales y vemos dónde creciste, y luego nos despedimos de todo aquí? Anuncio. Al escuchar la propuesta de Sanju, todos estuvieron de acuerdo. De esta manera, algunas personas llegaron al barrio marginal. La enorme calle del barrio marginal no era tan próspera y limpia como las barreras. Está sucio y desordenado, que es probablemente lo que significa aquí. En lo que respecta al entorno actual, se debe al cuidado de los despertados que vinieron aquí, de lo contrario el entorno aquí será aún peor. Kingsway Xiao, ¿qué están haciendo aquí? Preguntó una tía que vendía tofu en la calle con una sonrisa. Debido a años de arduo trabajo, la cintura de la tía se ha doblado allí, incapaz de enderezarse. Esto se debe a que su columna lumbar ha sufrido mucho daño. Solo vamos a salir a caminar. Xiao rápidamente tomó las palabras y con calma dejó que las otras personas regresaran. Oye, ¿dónde vas a jugar? Está oscureciendo, hay que tener cuidado. Estas dos chicas son tan hermosas y acuosas. ¿Quién es este chico? Nunca lo había visto antes, ¿por qué es tan alto, por qué lleva una venda en los ojos por las noches? 577. Anuncio. Después de que la tía dejó el tofu en la mano, salió tambaleándose. Cada vez que daba un paso, había una grieta en el suelo y el magma subía directamente desde la brecha. Liu Simo estaba un poco nervioso cuando vio esto. ¿Cómo era de esperar del super esegrade, cuando lo descubriste? Me enteré tan pronto como llegué al costado de la carretera, no hace falta decir que incluso Kinsue a mi lado puede ver que eres falso. Dijo Xiao con mucha calma. Oye, efectivamente, soy viejo e inútil. La tía falsa rápidamente se quitó su antiguo rostro y mostró su verdadero rostro así. Xiao, mira mi piel, ¿todavía estás satisfecho? Xiao escuchó esta voz y miró hacia arriba, solo para ver una frase, un cuerpo exagerado apareció frente a él, la ropa de esta persona era demasiado reveladora. Xiao no pudo evitar inclinar la cabeza y mirar hacia allí, pero en ese momento Kinsue estaba muy enojado, le dio una patada a Xiao en las nalgas, solo le dio una patada a Xiao en dirección a la tía falsa. Al mirar a Xiao Kinsue que salió volando, estaba un poco deprimido, cuando se volvió tan poderoso. ¿Cómo pudo echar a este niño de repente? Obviamente este niño está actuando. Cuando Liu Simo lo vio, pensó que era muy interesante. Nunca había visto a este niño así, pero pensó que era bastante divertido. La tía falsa vio a Xiao volar hacia ella y supo que este niño es un genio y que era muy poderoso cuando acaba de despertar. En ese momento, Liu Simo sintió una bola de fuego emergiendo del vacío. La energía que contenía era enorme. También estaba devorando frenéticamente la energía circundante. Una bola de fuego muy grande envolvió directamente a Xiao en su interior. Xiao se sorprendió. Era la primera vez que se encontraba con algo así. En este momento, Liu Simo estaba un poco nervioso y fue directamente al lado de Xiao con una teletransportación. De esta manera, miró a la tía falsa con una expresión en su rostro. Sonrisa. Justo cuando la tía falsa dijo que llevaba un parche negro en el ojo, se lo cortó. Ahora que la tía falsa vio las putilas azules de Liu Simo, estaba un poco desconcertada. Liu Simo no dijo una palabra, solo sonrió. Luego, un par de manos, y luego la mitad de su cuerpo entraron en la bola de fuego de esta manera, y pronto su mano se estiró nuevamente, y alguien vino y salió, llevándose a Xiao con él. Su movimiento en este momento fue como si estuviera rompiendo un trozo de papel y aún podía escuchar el crujido. Ahora el exterior de la bola de fuego no puede soportar esta pesada carga en absoluto. Giada, apenas puedes creerlo cuando ves esto, esa enorme bola de fuego es así frente a Liu Simo. Se convirtió en una cosa parecida al papel y luego se dobló en un pequeño tigre. Este es su verdadero rostro. Pero, resulta que el verdadero rostro de la bola de fuego es en realidad un tigre de fuego. Anuncio. Cuando Xiao vio esto, frunció ligeramente el ceño. Si adiviné correctamente, eres un asesino enviado por la familia Xuu. Xuu Giada y menosprecia al gran asesino, tú deberías ser la brisa primaveral. La voz de Xiao sacó a la tía Gia de su aturdimiento. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. En este momento, sintió que no tenía ninguna capacidad para matar a la persona frente a él. Chunfen sintió que era realmente terrible, y ahora lentamente estaba empezando a sudar frío. ¿Eres un humano o un fantasma? 99. Chunfen estaba tan asustado que dio un paso atrás. Esta vez realmente no debería haber escuchado las palabras de ese pequeño mocoso. Las habilidades de esta persona son en realidad muy frágiles. ¿Cómo puedes tú, el maestro de palacio del inframundo, tener miedo de los fantasmas? Xiao preguntó con curiosidad allí. Chunfen ahora tiene mucho miedo de su arduo trabajo. Allí oró intensamente. No se atrevió a mirar directamente a los ojos de Liucimo. Sintió que si miraba esos ojos azules, caería en ellos. ¿A qué se parece? El genio simplemente no tuvo el coraje de luchar contra él. En este momento, el tigre de fuego se hizo añicos en las manos de Liucimo y la energía destrozada simplemente desapareció en el aire. Wow fue destruido de esta manera. Chunfen perdió por completo los sentidos. En ese momento, de repente sintió que su aliento era incierto y no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. ¿Quieres escapar? Siento que no puedes escapar porque no puedes moverte en absoluto. Tankin se sintió un poco aterrador cuando vio todo esto, pero en comparación con Xiao que estaba muy nervioso, no fue gran cosa. Anuncio. No es idea de la familia Xuu en absoluto, es solo de Xumo. Él me dejó matarte porque quiere que mueras, así que si puedes dejarme ir, nuestra familia Xuu definitivamente no se llevará bien entre sí. Tú eres en problemas. Las dos chicas detrás de ti, si no me equivoco, deberían ser gente común y corriente. Realmente no sé quién es esta persona a tu lado, solo creo que es muy poderoso, pero no debería estar con nuestra familia Xuu. Para el enemigo. Chunfen dijo con algo de miedo, realmente no puede mover su cuerpo en este momento, ni siquiera lo más mínimo puede moverse por sí mismo. Y tuvo una sensación muy extraña, sentía que estaba muy cerca de Liucimo y Xiao, pero sentía que la distancia entre ellos parecía infinitamente lejana. Este sentimiento absurdo lo torturó. Ahora se siente perdido. Xumo, él también es digno de ese niño. Liucimo, por favor ayúdame a limpiar esta brisa primaveral, realmente no sé cómo limpiarlo aquí. Después de que Liucimo escuchó esto, simplemente chasqueó un dedo, luego escuchó un clic y el brazo de Chunfen se rompió así. Los huesos son así, perforan la piel y la sangre brota. Es realmente molesto querer amenazarlos. Chunfen no gritó, pero tenía la boca bien abierta y el sudor de su frente simplemente bajaba así. Después de unos minutos, la expresión de Chunfen se recuperó. Ahora que está recuperado, continuemos. Liucimo respiró otra vez mientras hablaba, y la brisa primaveral de allí no pudo evitar dejar escapar un grito muy trágico esta vez. ¿Quién eres? Eres un demonio, no hagas esto, ese Xiaoyan me acaba de enviar a su tío y sobrino, y fue su idea enviarme aquí. 39. Anuncio. Los gritos de la actual brisa primaveral son muy penetrantes, lo que asusta un poco a Kingsue. Siente que el sonido es como el de un demonio. Al ver la apariencia de Kingsue, Sanju abrazó a Kingsue en sus brazos, le dio unas palmaditas en el hombro y lo consoló allí. Temía que Kingsue se asustara por las acciones de Liucimo. El grupo Shu Hingnan es muy poderoso. ¿Cómo pudo una chica como Xi'an Kingsue haberlo visto antes? Miedo. Mira por qué no lo dijiste antes. Si lo dices antes, ¿no quieres sufrir así? Es realmente imposible que simplemente te guste que te abusen. Cuando Liucimo dijo esto, aflojó la brisa primaveral. Ahora que no hay restricción, Li Sao Sao, Chunfen cayó directamente al suelo, no tiene idea de huir, porque no tiene ninguna habilidad. De repente, Liucimo y Xiao estaban en el mismo lugar, desapareciendo y apareciendo frente a Sanju y Kingsue en un abrir y cerrar de ojos. En el lugar donde originalmente estaba Chunfen, había un hombre sin ropa, Jie. Había una marca roja en la frente del hombre. Los tatuajes en toda su cara parecían un susaco en su cara. Lentamente levantó la brisa primaveral en el suelo. Estaba un poco desconcertado, frunció el seño, el cuerpo de Chunfen temblaba allí, sabía que era miedo, sabía que era miedo. Chico, ¿vas demasiado lejos? Excesivo. ¿Quiere matarme? Piensa en el tipo que quiere mi vida. ¿Qué puedo hacer? Solo puedo hacer lo mejor que pueda para lidiar con él, ¿verdad? Señor Xi'ayu, ¿sabes cuál es la verdadera familia Xu? No sé qué hacer, no quiero saber nada de la familia Xu, no quiero tener nada que ver con él. Después de que el hombre escuchó esas palabras, un aterrador tigre de fuego apareció frente a él. Liu Simo miró con curiosidad al tigre de fuego con las runas en la cabeza. Lentamente, la expresión de Liu Simo ya no fue tan relajada como antes, sino más bien pesada. Liu Simo sabía que la persona llamada Xi'ayu frente a él todavía era bastante aterradora y no era comparable a alguien como Xuoyan. En este momento, Liu Simo observó al tigre de fuego rugir directamente hacia él, la temperatura abrasadora era como una estrella espléndida, y en ese momento, escuchó la nieve clara detrás de él exclamar. Abrazó con fuerza la cintura de Xi'aou. Liu Simo también protegió a Kinsue y lo llevó a un lado, y en ese momento, Sanju miró a Liu Simo y no hizo nada, pero se quedó allí porque creía que Liu Simo podía controlarlo por completo. Vi a Liu Simo moverse un poco hacia un lado y el wow se estremeció. El tigre de fuego que acababa de precipitarse en un instante parecía haber perdido su objetivo de repente, y hubo un colapso en todos los lugares frente a él. Anuncio. Los ojos de Xi'ayu estaban llenos de perplejidad, miró a Liu Simo y lo saludó, como si hubiera dicho algo. Después de darle a Liu Simo una mirada severa, volvió a abrazar la brisa primaveral en el charco de sangre. Cuando Liu Simo vio esto, supo que quería salvar a Chumfen. ¿Por qué te fuiste así? Liu Simo estaba un poco nervioso y dijo algo allí. Liu Simo sabe que la fuerza de la lluvia es bastante aterradora y parece que debería competir más con esas personas para hacerse más poderoso. Al ver todo esto Xi'ao, sintieron que Liu Simo era demasiado poderoso y siguieron a Liu Simo. Dije Liu Simo, eras tan guapo hace un momento. No esperaba que fueras tan poderoso. Esa persona de ahora era una persona muy poderosa. Parece que tendremos muchos problemas en el futuro. ¿Por qué tienes miedo? Si tienes miedo, no hay nada que puedas hacer. ¿Quién te permitió provocar este asunto? ¿Qué te pasó a ti y a la familia Xu? ¿Por qué siempre sois tan incompatibles? ¿Sois él y tú? ¿Cuáles son las vacaciones? Al escuchar a Liu Simo decir esto, Xi'ao se quedó un poco sin palabras. ¿Dónde hay algún festival? Somos simplemente personas inferiores y ellos son superiores de alto rango. Me atacan así, pero es porque soy más poderoso que los poderes sobrenaturales que muestran, por lo que no están convencidos. Liu Simo se quedó un poco sin palabras cuando escuchó esto. ¿Cómo pudieron estas personas hacer esto? ¿Deberían culpar a otros por esto si ellos mismos no tienen las habilidades? Está bien, no piensen en tal cosa, no dijimos que saldríamos a caminar. Esta es un área grande, y todos saben que rara vez salía antes, esta vez ustedes dos lo harán. Sígueme. Vamos, tomemos un poco de aire aquí. Anuncio. Después de que Sanju y otros no pudieron escuchar las palabras de Liu Simo, todos asintieron. Se sintieron dispuestos a hacerlo. Después de todo, este asunto es realmente bueno para ellos. Ser capaz de hacerse amigo de Liu Simo, en Liu Simo. Es algo bueno detrás de él, Liu Simo puede protegerlo. Así, una persona estaba de cara al viento y mirando a lo lejos, y en ese momento, Liu Simo de repente sintió que algo andaba mal. Una enorme nave espacial estaba atracada en el cielo sobre este lugar. ¿Cuál es la situación? Liu Simo no sabe si existe una nave espacial así en esta estrella azul. Mira, ¿qué es eso en el cielo? Es como si nunca hubiéramos visto algo como esto aquí. Dios mío, es tan hermoso. En este momento, Xiao también lo vio, señaló al aire y dijo allí. Realmente se sintió un poco increíble. Todos miraron la flecha estelar que nunca antes habían visto y vieron a una mujer con armadura parada allí sobre la madera contrachapada. El, CDDD, exudaba una luz sagrada por todo su cuerpo. En ese momento, Xiao sintió un aliento cálido y curativo que venía hacia él. Liu Simo no habló a su lado, solo lo miró en silencio, se sintió muy cómodo y sintió una sensación de alivio bajo esta luz sagrada. ¿Quién eres? Cuando Xiao vio esto, preguntó con horror. Porque este tipo con un casco en la cabeza seguía mirando a Kinsue a su lado, lo que lo preocupaba un poco. Xiao no sabía por qué, esta dama con armadura siempre miraba a Kinsue así, y sus ojos nunca abandonaron el cuerpo de Kinsue. Al escuchar las palabras de Xiao, la mujer con armadura no le respondió, solo la que estaba en su pecho. La cosa que quería comerse el colgante brillaba allí y estaba suspendida en el aire. Anuncio. Lo que hizo que Liu Simo y Xiao se sintieran extraños fue que descubrieron que el colgante en el cuello de Kinsue también era así, suspendido en el aire y voló hacia la cubierta. Kinsue, viendo su colgante volar en dirección a la férula, quiso agarrarlo, pero no pudo, y de repente apareció una cara en su mente. ¿Madre? Bueno, Kinsue estaba un poco inseguro al mirar a la mujer con armadura. En este momento, cuando la mujer con armadura escuchó las palabras de Kinsue, su cuerpo tembló obviamente y el casco en su cabeza desapareció así, revelando su rostro. Solo entonces todos vieron el verdadero rostro de esta mujer. Su impresionante rostro se presentó así frente a todos. El contorno de su rostro era muy similar a de Kinsue. Parecía que esta era su madre. Kinsue, que nunca lo había visto antes, miró a la mujer frente a ella con incredulidad, las comisuras de su boca temblaban y su rostro estaba pálido, no gritó por segunda vez, sus lágrimas eran tan silenciosas. Fluir hacia abajo. De esta manera, Kinsue observó a la mujer caminar hacia él, pero no sabía qué hacer, su rostro estaba lleno de agravios y quejas. La mujer con armadura caminó hacia el lado de Kinsue, la tomó en sus brazos y le acarició suavemente el cabello. Xiao se quedó un poco en silencio cuando vio esto, era muy contradictorio, no sabía si debía patear a Kinsue para ser feliz. Es solo que has estado cuidando a Kinsue en nuestra casa. El casco de la mujer reapareció en su cabeza y la armadura cubrió todo su cuerpo. Hacía tanto frío que Kinsue se sintió muy incómodo. No es que yo lo esté cuidando, es que vivimos juntos. Xiao los miró a los dos y dijo, simplemente sintió que no cuidaba de Kinsue, los dos se cuidaron el uno al otro y se acurrucaron juntos. Es hora de que me lo lleve. Tu habilidad es sobrevivir en este planeta. La voz de la mujer era muy fría, sin ninguna emoción. ¿Eres la madre de Kinsue? Esto no es algo de lo que puedas preocuparte, solo quiero agradecerte por cuidarlo todos estos años, pero debes entender que tú y al nunca estarán juntos, debes verlo con claridad, no lo estamos en absoluto, en el mismo nivel de. Kinsue es hijo de los protos. Bueno, la voz de la mujer es como la de un mortal y hace que la gente se sienta un poco especial. En ese momento, Liu Simo estaba hecho a un lado, se quitó la tela negra que llevaban los ojos y esos ojos azul oscuro resistían la voz de la mujer. Sabía que la voz de la mujer era seductora. En este momento, Kinsue estaba resistiendo esta voz de esta manera, también sabía que no podía caer en el hechizo de esta voz, y en ese momento de repente sintió una especie de dolor en su corazón, lo que hizo que su expresión se distorsionara un poco. Deja de ser tan persistente. ¿Kinsue, quieres ir con él? De repente escuchó la voz de Kinsue, lo que hizo que las lágrimas de Kinsue volvieran a brotar y se secó la cara. Tengo que volver con mi madre, soy un protos. Deberías renunciar a tu resistencia ahora. Anuncio. Al escuchar esto, Xiao se puso muy triste. ¿No estaban de acuerdo los dos? Incluso si su madre y su padre llegaran temprano, él no regresaría, pero nunca pensó que sería sentenciado a las promesas de dos personas. Quizás no esperaba que fueras una persona así. ¿Y si traicionaste nuestra promesa de esta manera? 99. Kinsue miró a Xiao con cara fría. De ninguna manera, nuestras identidades son muy diferentes. Kinsue, dime si estás amenazado, y si estás amenazado, di que no importa donde estés, te encontraré. No quiero separarme de ti. Si no te amenazan los demás, entonces si quieres separarte de mí, te cumpliré a ti, que ahora me convertiste en un ciudadano de clase baja. Xiao miró a Kinsue con esperanza, esperando que Kinsue pudiera darle una respuesta satisfactoria. Esta es mi propia elección y no tiene nada que ver con otras personas. Incluso si eres un ciudadano de clase alta, es imposible para nosotros. Después de todo, nuestras razas son diferentes y yo soy un noble protos. El tono gélido de Xiao Dunda Kinsue y su mirada impaciente hicieron que Xiao se sintiera muy incómodo. De pie al lado de la armadura, cuando la mujer escuchó esto, quedó muy satisfecha de que la nave espacial desapareciera en el cielo tan rápido, como si nunca hubiera aparecido. Xiao no podía creerlo. Miró al cielo y sintió que todo esto había sucedido tan de repente. Ahora sentía que todos sus sentidos habían sido cortados. No estés triste, mientras te vuelvas más fuerte, podrás perseguirlo, no creas que si es una raza divina, puede ser superior a los demás, eso es imposible. Mientras seas más fuerte que él, serás el más honorable. Después de escuchar las palabras de Liu Simo, Xiao se rió a carcajadas. Sintió que no sabía cómo decir que su novia estaba bien. Ahora sentía que estas cosas no deberían ser tan fáciles, lo que lo hacía sentir muy mal, anunció. En ese momento, cuando Liu Simo miró a Xiao, sintió que algunas cosas debía hacerlas él mismo. Aunque podría ayudarlo, ahora no es el momento de ayudarlo. Lo único que puede ayudarle es hacerlo aún más poderoso. Xiao permaneció paralizado junto al río durante los últimos días, se sentía como un sueño. Creo que los volveré a encontrar si tengo la oportunidad. 35. Resistiendo la infelicidad de estar separada, Xiao se sentó allí y dijo. De esta manera, Liu Simo llevó a Xiao a la fuerza de regreso a su residencia. Este es su lamentable lugar. Está a punto de despedirse del lugar donde vive. Después de todo, van al pabellón de meteoritos a estudiar. Liu Simo ha estado pensando en la nave espacial que apareció hoy. Sintió que la nave espacial era muy misteriosa y había un aura especial en la nave espacial, como si no perteneciera a este planeta, y sintió que la actuación posterior de Kinsue. No podía creerlo, como si Kinsue se hubiera convertido en un persona. Le hizo algo a la mujer con armadura cuando la tocó. De lo contrario, sus ojos no serían tan desconocidos. Tal vez no pertenecen a este planeta. ¿A qué planeta pertenecen? Liu Simo no puede pensar en eso, pero piensa que desde que aparecieron los protos, es algo muy bueno para él y puede matar a los dioses. Y probar a los dioses cuando los encuentre esa semana. Carne, y luego hacer que sus habilidades sean más poderosas. Buscando flores. De esta manera, Liu Simo y los demás llegaron al Risin Star Pavilion, donde hay una torre imponente que se eleva hacia las nubes, como si pudieras extender la mano y tocar las estrellas en el cielo. Hay un anciano aquí y tienen arrugas en la frente. Dije su cuna, esto no es bueno para ti, pero mi viejo sintió que no respondió. 99. Frente al anciano había un hombre de mediana edad con marcas divinas en el rostro. Cuando el hombre de mediana edad escuchó las palabras del anciano, las comisuras de su boca se torcieron. Frente a él había un recipiente de cristal muy grande, que contenía un tejido cerebral de 30 metros de largo, y el tubo denso brillaba con luces de colores. Este trabajo es un trabajo con el que está muy satisfecho. De hecho, es un cerebro biológico muy grande. Anuncio. Dije, viejo, ¿por qué no encontraste esto diferente? De hecho, nos ha dado información de que el incidente anterior fue muy débil. No sería lógico que no lo tuviera esta vez. Al escuchar a su cuna decir esto, el anciano frunció levemente el ceño. No creo que estas cosas sean útiles, llevémoslo a la olla caliente más tarde. 35. Tan pronto como su cuna devolvió la mano y quiso tocar la enorme flor del cerebro, descubrió que la flor del cerebro se había reducido unos metros hacia adentro. Aunque el brazo de su cuna estaba estirado, no había pellizcado la flor del cerebro en su mano. Jie jie. El cerebro de la criatura acaba de emitir una enorme vibración. Verá su cuna aquí reírse por ahí. Ven aquí, viejo, verás, este tipo tiene tanto miedo a la muerte como tú, ¿no es un protos? No les tendremos miedo. Su cuna lo retiró y quiso apretar la mano del cerebro biológico. El cerebro biológico volvió a su tamaño anterior. En ese momento, apareció una pantalla enorme frente a ellos dos. Una imagen apareció frente a las dos personas. En la imagen, había una nave espacial muy grande que cruzó la estrella azul muy rápido y finalmente se detuvo en el distrito de su ida. Luego vieron a otro niño de pelo blanco. Volvió a ver a una niña, pero la miró fijamente durante mucho tiempo con incredulidad. T.T. No hables y sigue mirando. Cuando la mujer con armadura mostró su rostro, su cuna se quedó mirando el rostro que no había cambiado en miles de años, y el anciano azulado no habló. Frunció el ceño con fuerza y miró al hombre de pelo blanco, el que estaba azulado. Chica, esta chica se parece mucho a Yao Qi. Punto punto punto. La imagen desapareció repentinamente y la flor del cerebro pareció sentir las emociones del dueño y no se atrevió a seguir jugando las siguientes cosas. Realmente no esperaba que viniera a Bluestar. Parece que el progreso de nuestro lado no ha sido muy bueno estos años, y también han progresado juntos. 590 La evaluación del despertar de ayer fue muy interesante. Hay un chico de nivel super S que es el chico de la imagen. Este es solo una persona de rango 3S, y otro es de rango 5S, incluso más poderoso que él. Realmente no esperaba que fuera así. Lo que ha hecho Tsugia ya ha superado nuestros límites. Afortunadamente, el nivel de este tipo es muy alto, de lo contrario su situación sería difícil. Ahora ha superado nuestra imaginación. La brisa primaveral del señor parece no tener resistencia en sus manos. 99 Eso es algo bueno, lo espero con muchas ganas, rara vez veo gente en el nivel 5S. Está bien, tengo otras cosas que hacer, te dejo este lugar y voy a buscar una dirección adicional. Anuncio. Después de hablar, su cuna desapareció en un instante, dejó a Skinet aquí y se escapó solo. El anciano miró a su cuna que se había ido y suspiró, y luego desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, Xiao empacó sus cosas. De hecho, no tenía demasiadas cosas, solo era una prenda nueva. Cuando llevó estas cosas a la sala de estar, vio que Liuzimo también estaba aquí. Empacó algo de ropa y cintas para la cabeza y se sentó en la sala con su propia venda en los ojos. Cuando los dos abrieron la puerta y quisieron salir, vieron a un hombre con un patrón de cielo estrellado parado allí con un sombrero de ala grande. ¿Eres Xiao? Preguntó el hombre cuando vio a Xiao. Sí. Xiao vio que esta persona debería ser del pabellón de meteoritos, y detrás de él estaba la chica llamada Xulín. Pero no vio la figura de Xumo, se sintió un poco extraño, pero Xulín también se sintió un poco avergonzado y no saludó a Xiao, lo que hizo que a Xiao no le importara, sintió que estas personas eran huérfanos que crecieron. Aquí, ustedes dos, vengan con nosotros. Todos están calificados para ingresar al pabellón de meteoritos. ¿Qué tipo de lugar es el pabellón de meteoritos? No necesito presentarles más, deberían haber escuchado la leyenda del general Sukuna. Historia. Este funcionario del pabellón Lenxin habló con mucha frialdad, y su expresión también fue muy plana. En su lugar, cada uno tiene sus propios objetivos. Quiero preguntar qué pasará con esta habitación mía. ¿Será subsidiada cuando deje el pabellón de meteoritos? La gente en el pabellón de meteoritos estaba un poco confundida cuando escucharon esto, y él guardó silencio por un momento antes de responder. Anuncio. Creo que si vamos a nuestro lugar, nadie querrá volver a este lugar. Xiao sonrió cuando escuchó esto. Sintió que el trato allí debería ser mejor que aquí. Está bien, entonces vámonos. En ese momento, el hombre parecía estar viendo a Liuzimo. Se quedó atónito cuando miró a Liuzimo, porque no pudo encontrar a Liuzimo cuando buscaba su lugar y no sabía dónde recogerlo, pero no pensó en eso. De hecho, se quedó con Xiao, ahora no tiene que correr, puede llevarlo con él. El tipo con los ojos vendados se olvidó de registrar tu nombre ayer. Solo sabía que tenía cinco rangos ese, y todavía estaba pensando en dónde podría recogerte. Ya que tú y Xiao están juntos, entonces simplemente vete. Con nosotros, Liuzimo sonrió con indiferencia y así, después de seguir a algunas personas durante aproximadamente dos horas, llegaron a una calle muy ancha. En ese momento, Xiao de repente detuvo sus pasos y miró a estas personas con mucha atención. Dije, mi señor, ¿es usted del pabellón Ruixin? ¿Es usted el enviado por la familia Xu para matarme? Ver las palabras escritas en las placas de esta amplia calle hace que la gente se sienta muy enferma. En realidad decía algo así como una calle de cerebros y flores, y una década de estofado de carroña. El olor que flotaba desde la distancia hizo que Xulín, que estaba detrás de ella, no pudiera evitar tener arcadas. Vomitar. Te pregunté si te pasa algo, el frente es tu área de prueba, no tengo tiempo para perseguirte, entra rápido, todos tienen que pasar la prueba para ingresar. Después de escuchar las palabras de Xiao, la gente del pabellón de meteoritos, sonrió levemente y él negó con la cabeza. Sintió que esta persona era muy poderosa, pero porque su cabeza parecía un poco incómoda. Anuncio. Xiao, a quien otros consideraban un tonto, estaba un poco deprimido y señaló a Xulín. ¿Qué pasa con él? Aprobar el examen conmigo también. 35. Aún no ha alcanzado ese nivel, tenemos otros acuerdos, no puedo comentar. Luego el funcionario tomó a Xulín y se fue, obviamente estas personas no querían hablar con Xiao. La calle está llena de un rojo opresivo y de un olor a podredumbre. En el momento en que Liuzimo y Xumo caminaron aquí, pudieron sentir la sangre saliendo de las grietas del suelo, el olor a sangre. Es muy rico, como si la sangre acabara de ser liberada, y está muy fresca. 3. 3. Se escuchó un rugido extraño, que fue muy extraño y áspero. Abajo. El grito miserable hizo que la gente se sintiera un poco sorprendida. Este sonido era como el sonido de una persona siendo arrancada de un hueso, alrededor de 100 decibeles. Xiao se tapó los oídos allí. Dios, ¿qué clase de lugar es este? Hay tal sonido, es demasiado áspero. En este momento, Liuzimo no pareció tener ninguna reacción, solo lo miró con una sonrisa. El camino debajo de Xiao y los demás comenzó a iluminarse debido al llenado de sangre. Era como un patrón antiguo y cada huella podía hacerlo más brillante. Parece que no hay camino por delante, y en este extremo debería haber una posada. Al escuchar a Liuzimo decir esto, Xiao lo miró, y en realidad fueron dos personas las que entraron y vieron una por una colgando boca abajo en el vestíbulo de la posada, y había una placa con cuatro caracteres escritos al lado de la Ifurín. Hay algunas impresiones pequeñas. Liuzimo lo reconoció con atención. La fuente probablemente decía que si quieres caminar por este lugar, debes cortarte la cabeza y dedicártela a ti mismo. El dios del destino favorecerá tu fe, el dios de la suerte. Al mirar estas palabras, el rincón de Liuzimo es inexplicable, y Xiao en este momento también se siente muy aburrido. Pero cuando levantaron la cabeza para mirar los cadáveres que habían sido arrojados uno por uno, de repente sintieron que las palabras sobre ellos también tenían sentido, porque estos cadáveres no tenían cabeza. Uno cabeza ensangrentada. Todos ellos tenían sonrisas de satisfacción en sus rostros y se sentían completamente obsesionados. Liuzimo siente que el ambiente aquí cambia todo el tiempo. Si fuera otra persona, podría encontrarlo. ¿Pero quién es Liuzimo? No tiene ningún miedo en absoluto. Estos cadáveres sin cabeza, debido a la llegada de los dos, cambiaron de ángulo para que pareciera que estas cosas los estaban mirando todo el tiempo. Veintitrés las cabezas aquí abrieron los ojos una por una, con la misma expresión, mirando a Liuzimo y Xiao, algunos enseñaron los dientes, algunos sonrieron de manera muy extraña, al ver tales expresiones, Liuzimo se quedó un poco sin palabras. Se quitó la venda de los ojos. Aunque Xiao estaba un poco nervioso, sintió que era difícil y no había necesidad de tener miedo cuando estaba a su lado, por lo que se escondió detrás de Liuzimo, y cuando Liuzimo se quitó la venda de los ojos, sus ojos brillantes se iluminaron. Anuncio. Tan pronto como escuché una bocanada, la posada desapareció directamente, y esos cadáveres y esas cabezas extrañas también se convirtieron en volutas de humo blanco y desaparecieron así. Aunque estas cosas han desaparecido, la atmósfera sigue siendo muy extraña y todavía existe aquí. Es realmente ingenuo, no sé qué fantasma ingenuo puede hacer tal cosa, suspiro, realmente debería pensarlo, qué tipo de forma debería usar para jugar contigo, si quieres ponerme a prueba, date prisa. Ven vamos, estos aparatos no pueden asustarme. Liuzimo estaba hablando tranquilamente allí, y Xiao en ese momento también sentía que estas cosas eran realmente pediátricas. Cuando estaba detrás de Liuzimo hace un momento, cuando de repente vio que estas cosas desaparecían de repente, supo que era sólo una ilusión. ¿Qué está pasando? Es demasiado sorprendente. ¿Por qué no tienen miedo? No creo que dos chicos que son adultos no tengan miedo de mi técnica de alumno. La luz extendida está directamente conectada con las líneas de sangre de la calle. El hombre levantó su cuchillo largo, con la punta del cuchillo hacia arriba, Liuzimo y los demás se dirigían hacia aquí. Sintió que había un cuchillo kimui aterrador emergiendo del lugar original. En ese momento, los ladrillos y tejas de todo el bloque volaban, y la zanja que tenía entre 1 y 10 metros de largo se abrió así. Un cuchillo muy poderoso. Está bien, está bien, me equivoco. No te vuelvas loco, eres realmente un lunático. Liuzimo sintió algo diferente, podía sentir el peligro. El hombre con el cuchillo largo en la mano tenía una trenza muy gruesa en la parte superior de la cabeza, la parte superior de su cuerpo estaba expuesta y sus músculos parecían particularmente impactantes. Anuncio. Dije con los ojos rojos, si no haces ningún movimiento, los dos vendrán aquí. Liuzimo no planeaba usar sus 6 ojos, sintió que si eso entristecía mucho a Xiao junto a él, después de todo, sentiría que estaba muy débil, así que los dos caminaron hacia adelante así. Levantó su largo cuchillo para reflejar directamente la energía de su cuerpo y siguió acercándose a su cuchillo en un radio de 100 metros. La energía comenzó a arder. No juegues ahí, date prisa para hacer la evaluación, todavía tenemos que practicar espadas. No creo que sea gran cosa, es solo que algunas cosas son realmente repugnantes, y es simplemente repugnante. ¿Por qué es así? ¿Sabes cómo practicar la espada? No importa lo mucho que practiques, aún no puedes captar el movimiento de nuestro Sukuna Sanma. Incluso practicaste un pedo. Después de que Liuzimo terminó de hablar, quiso ver quién estaba detrás de escena. Parece que esta vez el 590 viene de verdad. No hubiera sido mejor. ¿Por qué arreglar esos inútiles, como si tuviéramos miedo? 35. Es todo lo mismo, solo date prisa. El niño de ojos rojos y cabello rojo estaba rugiendo allí. Liuzimo sintió el cuchillo que estaba a más de 10 metros de distancia, y su ira de repente vino en su dirección. Pensó para sí mismo, si lo golpearan así, moriría directamente. En una torre alta a lo lejos, estaban un niño y un hombre con un cuchillo largo en la mano. Este tipo obligó a Sukuna Sanma la última vez. Hizo un medio asalto. Ahora parece ser más poderoso que antes. Anuncio. Al percibir que todos son excelentes, en este momento, Guibei asintió después de escuchar las palabras de Kiton. Xiao le dijo a Liuzimo que estaba a su lado cuando sintió el temblor aquí. Kiton lo miró y no había tiempo que perder. El niño murmuró insatisfecho, el hombre del cuchillo se quedó en silencio, su cuerpo tembló lentamente, una fuerza brotó directamente de su cuerpo y los alrededores eran extremadamente aterradores dentro de un metro. Dios mío, no esperaba que vinieran tan rápido, Guibei, espérame aquí, ahora la sangre está congelada, pero tomará algo de tiempo. Kiton dijo apresuradamente allí, esta vez jugando en grande. Kiton vio un paso adelante y sus pies dieron origen a un patrón lleno de flores de loto en el asiento. Lo que hace que la gente sea inolvidable es el tatuaje en su cuerpo, es el tatuaje de un diablo, y los enormes caninos en su espalda hacen que la gente lo mire y no pueda esperar a caer en él. El niño rápidamente suplicó piedad allí, pero había una sonrisa muy tranquila en la comisura de su boca. ¿Cómo se llama Kiton a las personas de ojos rojos? El gran maestro demonio dijo que era una persona de rango 5S y 3S, y parecía bastante aterrador. De repente, el bloque se sacudió allí y, con un golpe, el bloque se sacudió violentamente. Liu Simo volvió a sonreír ante este pensamiento, pensó que era ridículo, ¿Quién es él? ¿Cómo pudo ser asesinado a machetazos con este cuchillo? Xiaohu se escondió por todas partes cuando sintió el filo de la espada. Cuanto más intentaba esconderse, más asustado se sentía cuando escuchó a Cacha Cacha que los edificios de más de 10 metros de altura detrás de él estaban cortados en polvo. No es sólo una evaluación. Parece estar matándome. Dijo Xiaohu mientras corría. Realmente sintió que se había quedado sin palabras, un aura poderosa surgió de su entorno y la onda expansiva de la explosión se extendió capa por capa. Xiaohu sabía que era Liu Simo quien lo estaba ayudando. De lo contrario, el cuchillo podría haberlo lastimado. Xiaohu libró una guerra fría allí. Realmente oró en su corazón. Sintió que esto daba un poco de miedo, pero Liu Simo no tenía miedo. Sintió que no era gran cosa. Todavía puedes resistirte. No hay nada malo con Liu Simo, pero el lado de Xiaohu es diferente. Su cuerpo parece haber sido golpeado por otra persona y siente mucho dolor. El antiguo cuchillo frente a él se detuvo abruptamente en este momento. Xiaohu saltó en esta situación y ahora pudo ver muchas grietas en forma de malla bajo sus pies. De repente, Liu Simo apareció frente a un niño muy lindo de ojos rojos. Este niño no solo tiene ojos rojos, hay cabello rojo y se ve muy lindo. Oye, hola, tú eres el que se llama Xiaohu, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre? Incluso se olvidaron de preguntar. Aún así es muy bueno ver tus habilidades. Anuncio. El niño de ojos rojos agitó sus manos hacia Liu Simo y dijo allí. Así es, ¿estás aquí para saludarnos? Eso no está mal, simplemente tenía un poco de hambre, vayamos al corazón y no sé cómo está la comida allí, tengo tanta hambre ahora que mi pecho está pegado a mi espalda. Xiaohu miró a la niña frente a él y fue bastante interesante, sonrió y preguntó. Estamos aquí para recogerte, jajaja, puedo darte un pedazo de mi dulce en un rato, pero definitivamente no es ahora, todavía tienes que pasar la prueba de mi lado ahora. Xiaohu se quedó un poco sin palabras, cuando escuchó esto. ¿Cómo es posible que aún no haya pasado la prueba? Cuando el niño de ojos rojos hizo un fuerte ruido, vio descender una enorme cortina así. Esta cosa inmediatamente envolvió a Liu Simo y Xiaohu adentro, y las líneas de todo el bloque estaban conectadas a la cortina de esta manera, como si el borde de la cortina parpadeara con un fuego rojo brillante, y era como bailar. Dije que ustedes son un poco irracionales, ese gran hombre que está todo pintado, deje el cuchillo en su mano y tengamos una buena charla. 35. Dijo Xiaohu con ansiedad cuando vio al tipo sosteniendo el cuchillo largo. Mira, esto en realidad es un artefacto sellado, y su nombre es Bloque de la Muerte, ¿no suena a este nombre particularmente dominante? ¿Viste esas calaveras? Esos son todos mis tesoros. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Lo pienso. El cráneo probablemente se llama Little Green, y el más grande debería ser el grande. Jaja, realmente me gusta de todos modos. Hay otro, la cabeza y los hombros son del mismo tamaño, y estas calaveras son muy divertidas. Anuncio. También hay una calavera con un patrón divino, pero desafortunadamente la efectividad en combate de ese tipo no es muy buena. Fue dañado durante la batalla. Si no está dañado, definitivamente lo haré en un par de pulseras y lo usaré en mi cuerpo, también es muy letal. ¿Qué pasa con las armas? 39. Cuando Xiao escuchó esto, sintió que su cuero cabelludo estaba un poco entumecido y que las cabezas que había visto antes estaban todas muertas en manos de este pequeño. Para callarte. ¿Por qué este niño se ve tan lindo? ¿Por qué su mano es tan oscura? Realmente no esperaba que pudiera golpear una mano tan oscura. Dije, mocoso, déjame salir rápido, o te daré una palmada cuando salga. A lo sumo, no quiero que me des ningún caramelo, está bien. Xiao se secó la nariz y dijo allí. Liu Simo permaneció allí con mucha calma y, en ese momento, podía sentir el aura mordaz proveniente del hombre del cuchillo largo. Tú, dicho raro de pelo blanco, se atreve a llamar mocoso a la Otze, yo odio más que me llamen mocoso, estás yendo demasiado lejos, dame una buena palmada en la espalda. Hágale saber lo poderosos que somos, es absolutamente imposible escapar de mi formación malvada de sangre, es mejor llevar a su medio muerto a ver al maestro. 35. Keaton rechinaba los dientes con ira, y la mirada feroz de su leche cuando hablaba hacía que la gente sintiera que no había letalidad. ¿Por qué quieres pelear conmigo tan pronto? Te pegaré, tío. Antes de que Xiao pudiera decir algo, vio la figura fantasma cortada frente a él con un cuchillo, como un cuchillo. Los rayos son generalmente rápidos y muy poderosos. Anuncio. Xiao no esperaba que el tipo tonto que estaba allí justo ahora se atreviera a atacarlo furtivamente. Estaba muy enojado, pero en ese momento no podía hacer nada, y cuando Liu Simo junto a él vio esto, simplemente empujó suavemente la espalda de Xiao. Agarre del cuello. Tirando hacia él, el cuchillo estaba ahora a 10 centímetros de Xiao. Gracias Liu Simo, afortunadamente disparaste, de lo contrario me deberían haber disparado en este momento. Y esta persona se atrevió a atacarme. Aunque este cuchillo no golpeó a Xiao, instantáneamente hizo explotar la barra a su lado. Xiao no vio claramente qué tipo de forma usó Liu Simo, sólo para ver la espalda del fantasma, siendo atacada a más de 10 metros de distancia y abruptamente, Linuó, retrocediendo unos pasos allí. Willing tuvo una corazonada, sintió que si se encontraba con esa cosa roja, no tendría suerte. Dije, ¿por qué están tan heridos? No hables de artes marciales en absoluto, no digas nada, sólo ven a atacar a tu gran paloma, retírate primero, quiero jugar con este pequeño mocoso primero. Cuando vi esto por la tarde, le señalé con el dedo al niño y le dije, ya lo dije hace un momento, no me llames mocoso, todavía me llamas así. Keaton escuchó a Xiao llamándolo mocoso, se enojó de nuevo, se sonrojó, pechizcó directamente una marca con el dedo y luego golpeó el encantamiento. En ese momento, vio eso en la cortina. Las llamas rojas crepitaron y bailaron. La llama era igual, rompiendo el vacío, rompiendo la oscuridad, yendo directamente a la frente de Xiao y aplastándola. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.